Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, estamos listos para arrancar, para comenzar y cantarles la plena, las nuevas noticias ocurridas en las últimas 24 horas, saludamos el gallito feliz, ya está para cantarnos las más recientes novedades, aquí en esta mañana del 24 de septiembre, se acaba el mes señores, se acabó esta semana, por lo menos el día de hoy, terminamos y vienen unos días más para terminar el mes aquí, en lo que es materia de información y también en el calendario de nuestro 2021 mes de septiembre, saludamos a los oyentes que ya están con nosotros en Cadena Sur, el Sistema Unido de Radio Noticias, en 96.1, la estación Radio Sabotillo para Q Radio en la ciudad de Quilanga y CSL Radio en los Estados Unidos, buenos días con todos, al habla Juan Ramiro Jiménez, doctor Benicio Gabriel, buenos días. Buenos días Juan Ramiro, buenos días amigos oyentes que nos escuchan en todo el territorio nacional ecuatoriano y nos ven a través de Facebook en el mundo, estamos listos para contarles lo que ha sucedido en estas últimas horas, el contacto directo con la radio 258-6415, es el teléfono que está a disposición de cada uno de ustedes para que puedan hacer sus reclamos, sus denuncias a la autoridad correspondiente. listos señoras y señores para contarles lo que ha pasado entonces en estos últimos momentos. Bueno, esta mañana nos despertamos más rápido de lo normal ayer, veníamos de una presentación en Mater, a quienes les saludamos, están de festividades religiosas en el cantón Saraguro, allá en un barrio importantísimo de Saraguro como es Mater, celebrando también los aspectos religiosos y un reencuentro de a poquito con la comunidad del barrio, les enviamos un saludo grande a todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando y habían referido que la señal de la televisión o de las redes sociales llega perfectamente como Radio Zapotillo, aquí les mandamos un saludo, les enviamos un abrazo enorme en este día de fiestas, hoy todavía tienen un día más de fiestas, han venido desde el viernes, digamos desde el miércoles, jueves y viernes, hoy culminan tres días de festividades religiosas allá en Mater, un prestigioso barrio del cantón Saraguro. Qué interesante, entonces por ese lado les enviamos saludos, oiga Ramiro, hoy día, hoy 24 van a llevar a cabo el juramento de la bandera, porque el 26 el día domingo es lo que se celebra el día de la bandera, ¿no es cierto? Y se hace normalmente, pero las instituciones lo van a hacer el día de hoy, algunas instituciones lo van a hacer el día de hoy, virtualmente o presencialmente, hoy 24, porque lo han trasladado del día 26 que es el domingo, que es el día del juramento de la bandera, el propio día, las instituciones, usted sabe que trabajan es hasta el lunes a viernes, entonces el día viernes tienen la oportunidad de hacer esta actividad para todos los estudiantes que les toca jurar la bandera. Correcto, entonces amigos, preparados, porque también hay que rendir este homenaje a nuestro símbolo patrio, la bandera del Ecuador, 6 de la mañana, 35 minutos, 6 de la mañana, 35, que nos tiene el gallito feliz, que nos tiene el gallito feliz para este día, novedades, 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 cuéntenmelo, 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 díganlo, gallito feliz, gallito. Gallito, no lo escucho mucho, está sonando el gallo, lo que pasa es que no tenemos retorno, pero está cantando duro, duro y fuerte. Cantando ya la plena, nos acaba de decir la plena gallito, claro, ya, duro y fuerte. Ya señor, gracias señor gallito feliz, la novedad más reciente que nos acaba de traer, como siempre, a la palestra de titulares, la más reciente, el gallito feliz, oiga doctor Vinicio Gabriel, como siempre, novedades. Ahora en el mundo, qué pasa en el mundo, doctor, la expectativa y la preocupación también que se da a nivel internacional, un nuevo coronavirus. ¡Virus! Científicos descubren, sí señor, los científicos descubren un virus similar al COVID-19. ¿Qué tal de verdad habrá en esto? Lo despejaremos, lo analizaremos y veremos las posibilidades, que claro, pueden también como... Ya salió el Delta, ya hubo, viene el Buu, ahora otro virus más. Esas, esas en todo caso eran variantes del COVID, pero ahora dice algo similar al mismo coronavirus, pero... Pero que no es de la misma, se deriva del mismo virus. Exactamente, bueno, despejaremos esta incógnita, que la tenemos nuevamente, no con el ánimo de causar preocupación, sino más bien de causar alerta, porque si esto se está, si como dice el dicho popular, si el río suena, corre, corre, ¿no es así? Claro, claro, bueno, si el río suena, no, piedras traen. Sí, exactamente, si el río suena, piedras traen, pongas y ojo, o como dicen otras, si ves que tu vecino se corta la barba, pon la tuya. A remojarla. A remojarla, atentos entonces, nada más, listo, esto lo despejaremos más adelante, señoras y señores, también estaremos con noticias internacionales, hoy como siempre, nuestro tema de los fines de semana, lamentablemente nos acaba de confirmar el artista invitado que... Que no puede llegar. Venía desde Zamora, venía desde Zamora. La lluvia, en determinados casos, destruye los pasos para llegar a Zamora, porque bueno, no necesita... Está interrumpido entonces la vía. Viene de Lanzarza, pero no pudo llegar por algún motivo a Zamora la noche de ayer que tenía planificado y salir para acá. Nos dice que lo disculpemos, pues lamentablemente, bueno, nos avisó a tiempo la noche de ayer y dice, tal vez no pueda salir. En todo caso, pues hoy tendremos algo de música, sí, de los artistas nacionales que tenemos en esto para ponerles a ustedes y será parte de esto. También, hablando de la región de Zamora, Isabel Enríquez, la asambleísta por Zamora, realizó un recorrido por Sentinela del Cóndor para hacer un agradecimiento a todas las personas y quienes trabajan en coordinación con la gente de Zamora. Otros titulares también a nivel nacional, doctor Vinicio Gabriel, hay una importante oportunidad de tener un vehículo a nivel nacional, la Agencia Nacional de Tránsito. Comienza el remate de los vehículos que están, pero esto en la capital de la República. Ah, ya, eso se va a hacer allá, no, nada en el Ecuador, allá en Loja, nada. En Loja, sí. Entonces va a estar un poco difícil. Pero si alguien quiere, puede entrar a la página porque desde ahí se mueve todo. Desde ahí lo ponen en stock, como ese... Claro, usted lo pone allá para que lo pueda observar, ver, analizar, si le gusta o no le gusta, pero otra cosa es verlo, ¿no? Bueno, la gente a veces quiere verlo personalmente, irse, ¿no? Sí, señor. Verlo al vehículo, presencialmente. Ver en qué condiciones, de pronto llegue, aunque ya se sabe, ¿no? En qué condiciones puede estar, pero... Debería ser eso, ¿no? Hay un... Claro, hay una buena... Sí, hay bastantes... Hay, por ejemplo, motos que están en buen estado. Sí, claro. Hay los vehículos que están en buen estado y que la gente no los retira, los tienen 2, 3, 4, 5 años, están destruyendo. Y luego dicen que va a chatarrización. Sí, y para evitar eso, mejor es que estén sirviendo, pues, a alguna persona. Y volviendo al plano local, del cantón Loja, el GAT de Vilcabamba está realizando importantes adecuaciones en el espacio físico de la Iglesia Cristo Luz del Mundo de Vilcabamba, donde también ampliaremos este detalle informativo. Y lo que nos dice el gallito feliz, lo que habló el presidente de la República, doctor, ¿qué nos dice de las novedades del gallito feliz? A ver, ¿paquetazo o no? No va a haber paquetazo. No. ¿Qué hubo entonces? Ah, ya, 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 claro que sí. Hay unas buenas motivaciones, diríamos. Contribuciones, tributarias y nuevo régimen laboral voluntario. Bueno, eso es lo que... Medidas anunciadas la noche de ayer por el presidente. Ahora, lo que dicen los asambleístas es que ellos no han conocido sobre el tema de la mega ley que va a llevar el presidente de la República a la Asamblea. Dicen que ellos lo han conocido por la prensa, ni han estado enterados. Yo no sé cómo funciona esa situación. El presidente, normalmente el otro día, llevó su proyecto, ¿se acuerda? Claro, pero así es. El económico lo llevó y lo presentó a la Asamblea, ¿no? Puede ser que no, no sé, gente. Y es una sacada, también una salida de los asambleístas. Bueno, debe ser alguno. La oposición, a veces que no están contentos y a gusto. Bueno, ahora Ramiro, viene el economista Giovanni Carrión, con él vamos a tratar para ver qué es lo que pasa con estos temas. Y Jorge González con el tema de emprendedores con valor agregado. Claro. Así que... Sí, señor. Este es un programa de entretenimiento, de noticias, porque habrá música, a pesar de que el artista no viene. Pero bueno, aquí tenemos un gran talento. Ramiro mismo le hace a los Visconti con toda esa alegría, le hace a los Iracundos. Usted también canta la música de Leonardo Fabio. Oiga, usted le hace de todo. O de Manolo Otero. De Manolo Otero. Vuelvo a ti. No, no, no. Imagínese. Vido y derrotado. Así desesperado. Qué bien, qué bien. Yo me quedo con la boca abierta. Vuelvo a ti. Oiga, señor. Talento, talento. Talento. Esto aquí, ahí, también, para decirles a nuestros amigos televidentes que todo lo hacemos por nuestro público grande que está a nivel de la región sur del Ecuador, porque poco a poco nos vamos unificando Zamora, Loja, y por ahí vamos entrando también con la provincia de Azuay, porque tenemos algunos contactos como la red informativa, que es otro de nuestros aliados. En Saraguro también tenemos aliados de la noticia y vamos entrando por el lado de la Azuay. Así es, qué interesante, qué interesante. Esa es la gente que nos apoya, que nos quiere. Bueno, los egoístas los dejamos nosotros a un lado, a esa gente que a veces nos ve un poco medios recelosos en el tema. Con celo. Con celo. Bueno, siempre estamos también para ellos, ¿no?, trabajando y diciéndoles que tenemos que seguir adelante, que tenemos que luchar, que hay sueños que se pueden cumplir. Por ejemplo, esto es un excelente fin de semana, hoy amaneció precioso, en Loja hay un amanecer muy bonito, así que agradable, para que salgan ustedes a trotar, a hacer ejercicio, a respirar con toda esa fuerza. Cuiden el corazón, como lo dijo ayer la doctora Ailema, ¿no?, que cuiden el corazón. La carlinada de 20, 30 minutos, dijo que era fantástico para que no se produzcan esas arritmias cardíacas. Y que son bien complicadas, ¿no?, las arritmias cardíacas, hay que tener muchísimo cuidado al corazón. Alguacho, loco. Así es. Y no se puede usted morir sin haber amado, así que adelante. No se puede amar sin morirse después. Eso es todo. Vamos, Rami. De la mañana, 43 minutos, señores, vamos con la bomba, gallito feliz, cuénteme la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, explote la bomba de noticia del día. Estamos en viernes, viernes 24 de septiembre y atención, en el plano. Sí, gallito, sí, dígalo, 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 yo lo entiendo aquí. Para los galleros. Los galleros. Que se despierten a entrenar a los gallos. Seis de la mañana, 43 minutos, la noticia del día. Científicos descubren un virus similar al COVID-19 en murciélagos de Laos. Parece que va por ahí la cosa, ¿no, doctor? Oiga, estos murciélagos. Cuando despegó esto del COVID, ¿qué fue? Dijeron que eran los murciélagos. Y que los chinos, que se habían comido una sopa de murciélago. Y que de ahí partió. Y de ahí partió. Y uno se... No se ha robado. No se me va, doctor. La otra vez pensábamos que era un virus de laboratorio, una enfermedad de laboratorio. ¿Qué se me hace que ahora quieren hacer lo mismo y seguirnos manteniendo en la misma situación? Quiera Dios que no. En todo caso, esta es la noticia internacional comprobada, como siempre investigada. Porque no es solo una fuente, sino varias fuentes que refieren que los institutos... Perdón, los científicos del Instituto Pasteur de París anunciaron el descubrimiento de un murciélago con una cepa del virus similar a la del SARS-CoV-2 que originó el COVID-19. Investigadores franceses junto a sus pares del Instituto Pasteur en Lagos y de la Universidad Nacional de este país del sudeste asiático llevaron a cabo un estudio a finales de 2020 y principios de este 2021 en el norte de Laos para analizar diferentes especies de murciélagos que viven en grutas calcáreas. En una entrevista realizada en la agencia francesa de presa, Mark Elliott, responsable del laboratorio especializado en el descubrimiento de nuevos patógenos en el Instituto Pasteur de París, indicó que luego del análisis de varias muestras recopiladas, dice, puntualmente sospechamos que algunos murciélagos insectívoros podrían albergar el virus. Ojo doctor, hay una seria sospecha que muchos o algunos de estos murciélagos insectívoros podrían albergar el virus. Las secuencias de los virus hallados en los murciélagos son casi idénticas a las del SARS-CoV-2 y los investigadores pudieron demostrar que es capaz de contaminar células humanas por la proteína que compone al virus capaz de penetrar en células humanas. Mark Elliott manifestó que este estudio supone un gran avance en la identificación del origen del SARS-CoV-2. La principal conclusión que deja esta investigación, disponible en la plataforma científica, por eso le decía doctor, investigamos en una u otra plataforma internacional. Y esto está, exacto, esto está en la plataforma científica Richard Squared. Richard Squared, existe un virus cercano al SARS-CoV-2, ahí pueden investigarlo, en esta plataforma. Existe un virus cercano al SARS-CoV-2 en los murciélagos capaces de infectar al hombre sin animal intermediario, como se pensaba que era en el pangolin. Este es un estudio que aún no ha sido evaluado de forma independiente por otros investigadores antes de ser publicado en una revista científica como sucede habitualmente, pero que sí, ya en la plataforma científica que comenzó la investigación le dan los primeros indicios. Por eso es que el titular dice, científicos descubren un virus similar al COVID-19 y pone entre signo de pregunta, un nuevo coronavirus tal vez podría ser, ¿qué dice usted? Oigan, pero todo puede ser posible, ahora ya estamos acostumbrándonos, ya esto lo vamos a ir dejando poquito a poco, también porque, bueno, van a lanzar cualquier rato nuevamente otro virus al día siguiente y hay otra variante. Como por ejemplo, ya ustedes conocieron por ejemplo que en China mismo, ya de ahí salió el COVID-19 de la ciudad esta de Wuhan, y luego ya ve lo que ahora, por ejemplo, el ministro de China hablaba de que podía haber nuevamente una enfermedad mortal, dice casi más mortal todavía que el coronavirus, casi el 100% dice la fiebre porcina africana, que era otra, amigo. Entonces esto ya estamos acostumbrados, Juan Ramiro, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con este nuevo virus que dice que está apareciendo, que no tiene que ver casi nada con el coronavirus, esa parte, diferente. No, o sea, el que le estoy diciendo, tiene las características similares totalmente al coronavirus, al coronavirus, al COVID-19 2, ¿ya? Pero sin embargo de esto, hay una llamada, hay una llamada, me parece, vamos a ver quién está ahí en la línea para un poquito alternar y ver qué criterio tienen ustedes también, qué piensan de estas noticias internacionales que comienzan a rodar por el mundo. Buenos días. Gracias. Adelante, por favor, ¿con quién estamos? Aló, buenos días. Sí, le estamos escuchando. Buenos días, licenciado Ramiro Ciménez. Bueno, o sea, yo quiero intervenir porque soy docente y el Distrito de Educación de Loja 1101, por parte del Departamento Financiero, no cancela los aportes al seguro ya tres meses. No podemos hacer ningún préstamo quirografario ni de otra índole porque está en Mora, siempre pasa en Mora, o sea, toda la vida este distrito es así. Y en los demás distritos de la provincia de Catamayo, de Chahuarpamba, todos están al día. O sea, los docentes no tienen inconvenientes, pero no sé por qué motivo aquí en Loja pasa eso. Y ya le llamé yo al Departamento Financiero, le dije que yo voy a llamar, ¿qué me importa? ¿qué denuncia? Entonces, sí, esa es la salida, la alternativa que tienen y nos tienen fregados aquí. Hice yo una cuota de adelanto porque a veces hay que hacer por esos motivos un adelanto de la cuota para poder hacer un préstamo. Hice el mes anterior, el antepasado, y no hay cómo realizar ningún préstamo porque a pesar de haber adelantado la cuota que ellos debían haber ya cancelado al seguro, no hay cómo hacer. Entonces, yo rogaría que por favor una llamada atención a las autoridades del Distrito de Educación para que den solución a este problema, porque todo el tiempo es lo mismo, estimado licenciado Ramiro Jiménez. Le agradezco mucho por la atención. Gracias, muy amable, muy amable, amigo, su participación. La preocupación de los maestros, de los servidores, de la gente que está ahí trabajando día a día, poniendo el hombro para que el país salga adelante con lo básico que es la educación de los estudiantes, no tienen la respuesta del gobierno, de las autoridades, la gestión pues de la autoridad lo gana. Así es. ¿Qué está pasando? Bueno, no es en lo que es a nivel nacional, es todo el país, pero la ministra, la que tiene que atender directamente a su grupo, decir, bueno, si mi grupo está bien, si mi entorno de trabajo está bien, pues todo funciona bien, pero no se preocupa de ellos. Y mire esto tan elemental para la subsistencia, ni siquiera para un buen bien. Bueno, y es... Para subsistir a los ciudadanos. Claro, Ramiro, y ahora lo necesitan, ¿no? Necesitan que el empleador esté, pues, ahí en el seguro, porque también aquí vienen los problemas de que si se va a hacer atender, si usted se va a hacer atender, pero no ha pagado... Todo, prestamos atención. No ha pagado, no le van a atender, bueno, le van a atender, sí, pero después le vienen los problemas de un juicio, un juicio que le van a seguir, porque no ha cancelado el patrón a tiempo, ¿no? Y esto le siguen al pobre maestro que necesita. Inclusive sacar un crédito, necesita hacer algunos trámites, pero para eso se necesita estar ahí, en el seguro, en el Instituto Cuatro de Seguridad Social. Allí no se perdona absolutamente nada. Se pasa unos días, tres, cuatro, cinco, quince días, ya tiene por ahí algún llamado de atención por esa parte, por no pagar a tiempo. Oiga, y... Y las aportaciones deben ser así. Pero el maestro, el trabajador de la educación, ese sí le descuenta, pues, al momento. Claro. Ahí viene el descuento y se acabó, y ya viene mochado su sueldo, su mínimo sueldo que gane o lo que gane. Pero, ¿qué pasó, pues, con el patrón, o que no lleva el dinero a las altas arcas, de donde tienen que distribuir los servicios para los maestros? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez el Ministerio de Finanzas, ¿no les están transfiriendo los dineros a tiempo también? ¿Qué es lo que sucede? Pero por eso es bueno de que la autoridad también se pueda pronunciar y diga, no, esto nos está pasando. Es desde la capital de la República, como estamos centralizados, desde allá no nos envían los recursos a tiempo, y por eso nosotros también tenemos que pasar dos, tres meses de no depositarles a tiempo las aportaciones del Seguro Social para nuestros, en este caso, los maestros, que son los que están reclamando en este preciso momento. No será si algunas otras instituciones también pasan con ese problema, pero sí, parece que sí. Por ejemplo, yo conozco de algunos trabajadores que no les han aportado, inclusive hasta se han olvidado de aportarles a los trabajadores del municipio, y luego cuando quieren jubilarse, oiga, dice, pero si en el 2012, en el 2010, en el 2019, no les han aportado, y el hombre ni ha conocido ese asunto. Entonces, todo eso pasa, Juan Ramiro. Fatal, fatal. Y tenemos que decirlo. ¿Qué pasó, distinguidas autoridades? Hagan, hombre, las cosas correctas. Como les digo, no es solamente de aquí, de la provincia. Esto es del país, del país. O sea, yo podría decir, doctor, que me olvido o me demoro unos cinco días, una semana, y enseguida, a ver qué pasó. Pero si fuera, pues, eficiente, ágil, no negligente, deja pasar uno o dos, tres meses hasta que la situación ya está grave. Y cuando alguien reclama, dice, ay, cierto, esto está pasando. ¿Cómo soluciono? Bueno, ya cuando el programa está grande. ¿Cuándo le ha pasado a usted, pues, Juan Ramiro? Señor, gana. ¿Usted ha estado aportando obligatoriamente con su RUC, o ha estado voluntariamente? Voluntariamente. Bueno, ha estado haciéndolo voluntariamente. Entonces, imagínese. Cuando uno mismo... Y no ha aportado. Claro, pero cuando uno mismo no puede, es porque ya le falta el bolsillo. Pero nosotros le están descontando de la plata de uno mismo y no aporta. Tengo llamada telefónica, doctor. Buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, dígame, ¿con quién estamos? Cuéntenos al respecto o de qué tema quiere conversar. Sí, mi estimado licenciado Ramiro, disculpará que nuevamente intervenga. Mire, a nosotros nos descuentan. O sea, todos los meses solamente ellos deben transferir. Deben transferir esto. Ellos a veces transfieren un mes y quedan dos en mora. Ya están en tres meses, entonces no hay cómo hacer nada. Eso es. Y a pesar de eso, hay que adelantar la cuota y pagar adelantado el descuento que ellos hacen para poder hacer, pero ni de esa manera no hay cómo hacer. Mire la falla. Muy agradecido. Entonces, la falla de quién será, Juan Ramiro, porque a ellos le descuentan ya del rol de pago. Le dicen a usted, señor, ya le vamos. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué no se transfiere al seguro inmediatamente? ¿A dónde va? ¿Qué falta? ¿Un poco de qué? De gestión, de inteligencia en los puestos que se los designa, porque si no, ¿a qué van a un puesto de trabajo? A calentarlo y a decir, me vienen los mil, dos mil, tres mil. Yo creo que deben hacer un clic nada más y transferido, ¿no? O si no lo pueden hacer, delegue pues al inmediato superior o al acompañante que le dicen, ayúdame en esto, yo no puedo. Son gente que ya están años. Estoy aquí figurando nomás, ya, ayuda hermano. Nada, ni siquiera eso pueden hacer. Delegar a alguien que ayude o que haga lo que él no puede. La autoridad que debe hacer la gestión por iniciativa propia o porque es un compañero del gremio. Más todavía ser solidario, ser humanitario con el resto de colegas. Ya les pasan algunos, pasamos por situaciones complicadas y difíciles y otra vez nuevamente miren lo que les están pasando. Y a veces es por inoperancia, por negligencia de la gente de que no quieren hacer las cosas. Señor, esa es la plena, más claro ya. No hay más aquí. Porque si fuera un servidor eficiente, al principio voy, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema que tienen los maestros? ¿Están bien atendidos en este aspecto, en el segundo, en el tercero? ¿Todo bien? Ya, y yo mismo a personalizarme de la situación que esté pasando o saber qué es lo que puede suceder en cualquier espacio del gremio que estoy trabajando. Pero no hace nada. No hace nada. Y eso es lo que a veces nos hace difícil la vida. Porque la gente quiere soluciones, quiere ser servida eficazmente, efectivamente. Pero con esto, con eso que se toma el nuevo tiempo... Y los maestros son los más sufridos y aguantadores. El maestro que está en la frontera, el maestro que va, recorre una, dos, tres horas para llegar a la escuelita, ahora está un poco más tranquilo por el tema virtual. Pero es más sacrificado todavía a los maestros que están dando clases virtualmente. ¿Por qué? El niño que no atiende el uno, que no atiende el otro, que tiene que estar aquí, ya lo está llamando a la una, dos, tres, cuatro de la tarde, siete, ocho, nueve, diez de la noche. El padre de familia dice, profes, por favor, ayúdenme que... Recién a las ocho están haciendo los deberes, pero llamando al profesor para decirle, ayúdenme que mi niño no entendió. ¿Y por qué no lo hicieron durante el día? Es hasta más complicado las clases virtuales que estar en presencial. Pero es un trabajo durísimo del maestro y que no se ha recompensado en cosas tan elementales como el servicio que debe existir de las autoridades al buen vivir, digamos, del maestro, no puede ser. Esperamos de que entonces haya una respuesta y de que los maestros sean atendidos, que se les deposite a tiempo los aportes al Seguro Social. Eso es todo lo que tienen que hacer. Todas sus cuestiones que van en beneficio suyo. ¿Cuándo, amigo? Pero ¿y qué hacen las autoridades que están ahí en los puestos peleando? ¿Qué? Porque el uno entra, ¿qué por el otro no entra? Que yo quiero que me pongan este, que este otro no quiero que vaya. Eso es lo que hacen. Ya está, ya veo lo que ha pasado con lo que... Ahora se está levantando una novela pequeñita acá vuelta en Loja, en la zona de educación. Ahora ya dijeron que Rolando, Rolando Salazar, le dijeron, le dijeron, usted va a ir, no se preocupe, tranquilo, ya hemos, se ha hecho un consenso con toda la gente, inclusive van a ir ya las demás personas que están en los demás distritos, se los tiene listos. Cuando después le dicen, ¿sabe qué? No va, gracias. ¿Y por qué no va? ¿Quién? ¿Quién le cerruchó el piso, como se dice por ahí, ah? Del mismo círculo de arriba, pues, el que no quiere o la que no quiere, señora ministra, le cuento, le zapeo algo, mire, aquí está muy... Está pasando. Y la ministra, como no sabe, o no se entera, o no se cerciora bien, dice, ah, esto está pasando, entonces, aguártame esto, déjenme esto ahí, frío nomás, ya voy a ver cómo soluciono. Pero, eso simplemente es de aquí mismo, pues, del mismo entorno que salen esas situaciones y que no permiten que personajes que sí podrían servir a la comunidad de los maestros o de estudiantil, sí puedan estar en un cargo que se lo merecen. Oiga, y ahora nuevamente con cambios y cambios tras cambios, mire cómo se paralizan los procesos. Claro. Ahí se quedan quietos. Y esto dejan que no avance absolutamente nada. ¿Y el perjudicado final? Así como pasa en la asamblea, se dedican al circo, se dedican al chisme, después luego comienzan a ver de que no hay unas leyes, no proceden las leyes, por ejemplo, el presidente de la república está enviando las leyes, deberían trabajar ya, a ver, vamos, es efectiva esto, vamos a... Evacuando, evacuando. Aprobamos, no aprobamos, perfecto, está bien, hagamos los cambios que se necesitan, pero hacerlo pronto, con agilidad, con prontitud. Dijo una palabra clave usted, doctor, con la que me voy al corte, está el doctor Jorge González, ya listo. Y el economista Chobani Carrió. Y Chobani, los dos están listos, vamos a hacer una mezcla ahí de temas. No, es importante, porque la economía va directamente relacionada con lo que es los emprendimientos. Así es. Y si se puede hacer un compendio hoy de dos invitados, mejor todavía. Así vamos a hacer. Poner un tema y cómo sería respaldado económicamente. Bien, no, se nos viene la idea, pero les decía, me voy con la idea que usted dijo una palabra clave para cerrar este comentario. Esto, esto, señores, lo que están haciendo ustedes, las autoridades que están en el alto copete, arriba. Como diría un amigo mío, los que están arriba, señores, los del sobaco perfumado, los del cuello blanco, son simplemente cirqueros. Hacen el circo, hacen el drama, hacen el teatro y quedan bien, señores. Quedan bien cuadrados, llenándose los bolsillos totalmente. Así es, hermano. ¿Cinco minutos más? No, ya son las ocho. Siete de la mañana. Siete de la mañana. Vamos a la pausa. Regresamos con Noticentro en cadena, sur Sistema Unido de Radio Noticias. Mami, quiero leche. Señoras y señores, ya estamos listos aquí con nuestros queridos amigos que todos los, bueno, los viernes, la economista Giovanni Carrión está siempre para conversar de temas interesantes, de temas de política, de economía, y también asimismo el doctor Jorge González sobre el tema también que está acompañándonos, emprendedores con valor agregado. Aquí se une el asunto económico, el asunto de política y el de trabajo, ¿no? El de emprendimientos, de cómo salir y surgir adelante. Economista Giovanni, buenos días, bienvenido, gracias por compartir este espacio. El día de hoy la opinión que tenemos acerca de las medidas que el presidente de la república ha enviado las reformas de ley a la Asamblea Nacional, y que esa es la propuesta que va a aplicarle al gobierno nacional. ¿Qué tanto va, qué tanto nos podría beneficiar estas propuestas que el presidente de la república tiene para los ecuatorianos? Por ahí hay algunos cambios. Primeramente se hablaba de ciertos incentivos que iban a darle a los ecuatorianos, pero algunas medidas económicas se han cambiado de última hora. ¿Cómo usted lo ve, economista, estas reformas o esta ley que servirá a los ecuatorianos? Sí, muy buenos días, doctor Vinicio Ramiro, doctor González. Efectivamente yo creo que es un anuncio ya esperado por parte de los ecuatorianos respecto al conocimiento del señor presidente Guillermo Lazo, respecto a la necesidad de introducir algunos cambios en el marco normativo. Él ha denominado como ley de creación de oportunidades, tiene con el carácter económico urgente, y como conocemos, la Asamblea en este caso tendrá 30 días para estudiar, analizar este proyecto de ley, y devolverlo, aprobarlo, o devolverlo en el caso de que no esté de acuerdo, y si en 30 días no se pronuncia, bueno, entrará por el ministerio de la ley en vigencia. El proyecto en sí tiene tres temas básicos centrales, el uno tiene que ver con los aspectos tributarios de incentivos que ha hablado el presidente, particularmente para el sector de los emprendedores, el asunto de las nuevas inversiones, la necesidad de atraer nuevos capitales al país, se ha establecido también algunos aspectos como temas de zonas francas, y algún tratamiento diferenciado para estas nuevas inversiones. Y otro aspecto también, y quizá más polémico, tiene que ver con el cambio del régimen o introducción de algunos, un esquema laboral diferenciado del actual código del trabajo, y eso quizá va a generar la mayor polémica, entiendo yo, a nivel de debate, particularmente en la medida en que pudieran o no, desde el punto de vista jurídico, existir dos marcos regulatorios para el ámbito laboral, partiendo del hecho de que, bueno, en la Constitución se habla de la igualdad, ¿no es cierto?, de todos los ecuatorianos, y por lo tanto habría que ver si es que ese esquema de esos dos mecanismos normativos paralelos es aplicable o no, desde el punto de vista jurídico. Claro, bueno, este es el plan de desarrollo que presenta el presidente de la República. Él dice que más o menos hasta el 2025 la meta que se propone el presidente de la República es de que por lo menos cinco de cada diez ecuatorianos tengan empleo. ¿Pero usted cree que se podrá lograr, o solamente estas son proyecciones nada más, estará el presidente consciente de que se podrá lograr, por lo menos esa meta? Mire, cinco de cada diez, podemos decir que es algo. Sí, es una meta bastante ambiciosa en realidad. Anoche ha hablado y ha ratificado el hecho de que en cuatro años pueda crear dos millones de empleos nuevos en el Ecuador. Entonces es un desafío bastante importante. Veamos si efectivamente en la práctica se da, si las condiciones económicas del país lo permiten. Hay un tema también adicional al que hemos conversado, sobre la necesidad de introducir nuevos aportes o contribuciones especiales con carácter temporal que ha hablado el presidente para los segmentos de mayores ingresos en el Ecuador. Aquí también es otro punto polémico en la medida de que sí, nuevamente, se le está o no cargando el importante peso de la crisis a una clase ya afectada y golpeada como es la clase media en el Ecuador. Ahora, economista, por lo que está diciendo, por ejemplo, el presidente de la República, va a haber una economía más agroexportadora y fortalecer otros sectores como, por ejemplo, el turismo, la parte turística, sin dejar el extrativismo. Extrativismo se está refiriendo al tema este de sacar los minerales de donde realmente tenemos recursos, petróleo, por ejemplo, de aumentar las exportaciones de petróleo. Esto le podrá dar un incentivo más al tema económico, a la proforma presupuestaria, por ejemplo, que tiene el gobierno. Sabemos de que el presidente de la República va cuatro meses trabajando, todavía está un poco tambaleando. en la Asamblea Nacional están un poco descontentos con todo lo que está pasando. Bueno, los ciudadanos, los ecuatorianos especialmente, estamos descontentos con la respuesta que está dando la Asamblea Nacional en el tema de trabajar ya en leyes, que no hay. Usted lo está diciendo, por ejemplo, de que el presidente de la República está enviando esta propuesta. Hay varios días para que se pueda aprobar o remitir nuevamente al Ejecutivo para que se revise algunas cuestiones, observaciones que haga la Asamblea Nacional. Pero todo esto nos está llevando a tardar más tiempo, y va a pasar los cuatro años del presidente de la República y solo se quedará en ofrecimientos. Sí, yo creo que las acciones tienen que ser inmediatas por parte del Ejecutivo, y también es una responsabilidad compartida exactamente de la Asamblea Nacional, que es la responsable de la expedición de leyes en el Ecuador, que son el marco jurídico que permite desarrollar estas actividades. Usted ha hablado del tema de la promoción de exportaciones, el aspecto de cambiar en definitiva el concepto de la matriz productiva en el Ecuador, es fundamental en el tema de promover el ámbito de las exportaciones. Ha hablado ayer concretamente de estimular este concepto de las zonas francas, que son espacios físicos, donde se dan determinadas garantías o beneficios de carácter tributario. Eso lo dice en el Código de la Producción, pero no se ha puesto en práctica. Bueno, no se ha puesto en práctica, tanto que incluso, vea usted, en la propia Constitución de la República, habla el establecimiento de un tratamiento preferencial a las zonas fronterizas. ¿Qué sucede con el tema de la provincia de Loja y todas las provincias que son en la frontera? Prácticamente son simples enunciados, pero que en práctica no se concretan este tipo de tratamientos diferenciados para estimular particularmente la atracción de inversiones en estos sectores, que son distantes, ¿no es cierto?, de los grandes centros de producción del Ecuador. Entonces, en ese sentido yo creo que el debate está planteado, corresponde a la Asamblea y a los ecuatorianos en general también pronunciarnos respecto a estos temas. Sí, y personalmente encuentro algunos aspectos que son positivos, hay otros bastante polémicos. No se dice nada tampoco, por ejemplo, para el tema de incentivo de inversiones, ¿qué hacemos con el nivel tan elevado de tasas de interés en el Ecuador? Eso no se ha mencionado. Tampoco se ha mencionado 7 mil millones, algo similar al valor que planteó ayer como déficit fiscal, es decir, que los gastos son mayores que los ingresos. ¿Qué pasa con la evasión y ilusión también tributaria en el Ecuador que está en ese orden? En el tema de, solo empresas son sobre 4 mil millones de dólares que no se cobran o se eluden de alguna forma el pago de esas obligaciones. Sobre esos temas no se está topando. Estamos hablando, en este caso, de incrementar la carga impositiva a determinado sector de la población, particularmente la clase media. Bien, un escenario bastante complejo como el que tenemos actualmente en la economía, no sé hasta qué punto sea recomendable efectivamente insistir en el ámbito impositivo. ¿Qué cosas que están pasando? A ver si sucede lo mejor para el país y para los ecuatorianos. Estamos con el doctor Jorge González un ratito, es importante conversar, porque él también está aportando con nosotros en el tema de emprendedores con valor agregado. Y el doctor Jorge González sabe de la falta de oportunidades, la falta de incentivos que el gobierno nacional tiene que inyectar a quienes quieren emprender, salir en un negocio, en un trabajo, crear una empresa, y que a veces hay muchísimos problemas. Pero que lo que se necesita es que haya el apoyo por parte del gobierno nacional, el tema del ofrecimiento que hizo de dar los créditos al 1%, pero va a ser difícil a 30 años plazo, va a ser súper complicado, no lo va a lograr cumplir, esto simplemente parece que fue un enunciado de campaña y nada más. Ahora Jorge, ¿cómo se puede hacer entonces para trabajar con el tema de los emprendedores? ¿Usted cree que el gobierno del presidente Guillermo Lazo va a realmente apoyar también a los emprendedores? ¿Está dando el apoyo ya? ¿Cómo lo está viendo usted desde fuera? Buenos días, Vinicio, buenos días, Ramiro, buenos días a nuestros emprendedores de la provincia de Loja, y sobre todo también un gusto compartir esta mesa con el economista Giovanni Carrión. Encantado, realmente, bueno, siempre los emprendedores, siempre los artesanos mismos de nuestra provincia de Loja y todas las provincias en general en el Ecuador, siempre se está insistiendo sobre dos temas fundamentales de apoyo al emprendimiento y esto es conocimiento, crédito, pero un crédito a tasas realmente preferenciales para la gente emprendedora porque, como sabemos, un emprendedor inicia prácticamente de cero, o sea, con su idea, con su sueño, pero lamentablemente se choca siempre con las entidades crediticias de que al mes ni bien esté establecido el negocio, su emprendimiento, ya le están cobrando. No hay periodo de gracia, no hay un suficiente espacio donde él pueda ya, pues, establecerse muy bien, empezar a vender su producto, a servirle a mucha gente y recuperar, pues, un poco de su inversión, ¿no? Y lamentablemente esas políticas de emprendimiento mal desarrolladas. Y parece que las autoridades solamente dan apoyo a cierto grupo, ¿no?, que ya se ha fortalecido, por ejemplo, que ya tienen sus productos y los pueden poner en centros comerciales donde se puede dar esa oportunidad, pero los demás, la mayoría de ecuatorianos y la mayoría de lojanos somos emprendedores y necesitamos del apoyo del Estado, pero está faltando eso. El economista Giovanni está hablando sobre el tema de que va a ser muy difícil un poco de que el presidente del gobierno, Guillermo Lazo, pueda llegar a cumplir este 5% de empleo. El 5%, cada 10 ecuatorianos, el 5% va a tener oportunidad de trabajo. ¿Usted cree, Jorge, de que está en el tema de emprendedores, por ejemplo, el trabajo que usted viene haciendo con la capacitación, de estarle dando a la gente un poco de conocimiento de cómo debe salir el negocio adelante? ¿Usted cree que tal vez todos estos aportes podrán mejorar el sistema de trabajo en el Ecuador? Bueno, Vinicio, yo tengo mucha fe y yo tengo mucha confianza en que en realidad, bueno, todavía es muy temprano, ¿no?, digo siempre para juzgarlo, castigarlo a un gobierno. Hay mucha gente que se está cambiando los ministerios, no está muy estable aún, porque, claro, hay esa situación de, bueno, yo te ayudé, ¿por qué? ¿Qué pasó? No me cumples y tanta situación. Entonces, yo digo, esos profesionales, esas personas que se pueden vincular a esas instituciones, dejan prácticamente esos planes de desarrollo a medias. O sea, no pueden realmente marchar así. Sí, pero sí se nota, sí se nota, yo digo, por lo menos que se habla de emprendimiento, de asesoría, de apoyo, por ejemplo, en municipios que jamás pensaron sobre el tema. En juntas parroquiales ya están concientizándose de que en realidad, si no entran por ahí con esos verdaderos apoyos, un poco complicado. Anoche nomás estuvimos en una reunión asistiendo ahí en la Cámara de Comercio aquí en Loja y nos invitaron a lanzamiento de realmente propuestas de negociación que va a haber aquí en Loja. Se va a fomentar un montón de empleos. Esas son cosas que en algún momento ya las van a conocer ustedes, pero es interesante porque se está presentando lo que el señor presidente siempre propuso, algún escenario favorable para las empresas, para las inversiones de afuera y las que están ya establecidas aquí simplemente multiplicarse más, ampliarse. Entonces, sí hay esperanzas. Yo no pierdo las esperanzas mientras todavía por lo menos no pase un año, que sería lo básico y lo favorable de que ya me evalúen y digan, bueno, ¿a dónde vamos? Pero hay que tener fe, hay que tener fe. Y nosotros mismos como ciudadanos yo creo que hay que contribuir a eso, con lo que conocemos, con lo que sabemos, hay que motivar a la gente. Yo no me canso de muchos emprendedores, grupos, estarles insistiendo de que no pierdan la fe porque eso daña también a una familia, a una vecindad, a una parroquia, a un sector. Entonces, seamos positivos. Hay que ser positivos, hay que echar la palabra. Ahora, economista, el presidente Guillermo Lazo habla sobre cobrar más impuestos. Ya le está diciendo, antes hablaba de cobrarles a las personas que ganan más de mil dólares. Ahora ya se retractó y dice dos mil dólares. ¿Usted qué cree? ¿Podrá ser posible la gente, podrá aportar y pagar estos impuestos que servirán para la economía del país? ¿Será el buen camino lo que está haciendo el presidente? Bueno, yo creo que a medida en que se ponga más carga a un sector como es el de la clase media del Ecuador, una mayor carga tributaria siempre va a ser contraproducente en un esquema de una economía aún en expansión. Entonces, se requiere más bien introducir algún tipo de beneficios, de aliviar esas cargas para estimular particularmente el consumo. Porque el consumo de las familias es uno de los componentes fundamentales para estimular a la economía y a la demanda agregada. Y cuando estimulamos la demanda agregada, pues bueno, si hay más gente en capacidad de comprar, de demandar bienes y servicios, bueno, las empresas responden a esa necesidad, ese incremento, expandiendo también sus actividades, generando nuevas fuentes de empleo, hay salarios que cobran a esos trabajadores, tributan más, y hay un círculo en definitiva virtuoso, como algún rato habíamos hablado respecto a este tema. Entonces, en una economía en contracción, el concepto más bien es aliviar la carga tributaria, reducir las tasas de interés más bien, como elementos que permitan dinamizar la economía desde el ámbito del inversor y también desde las familias, las consumo, que es el aspecto central. Entonces, en la medida en que se ponga una mayor carga... Pero no se piensa nada, economista, de ese tema, por ejemplo, de bajar las tasas de interés. Yo no veo dentro de este proyecto, porque eso es lo principal que debería revisarse y tomarse en cuenta. Así es, ese es un tema fundamental y es uno de los sectores, el sector financiero que está generando, incluso en época de pandemia, no ha dejado de percibir utilidades. Eso nos habla de que es un sector bastante dinámico de la economía. Y duro. Y que a lo mejor lo que tiene que hacer es, en estas condiciones, dejar de ganar tanto. Duro con los usuarios. Y dejar un espacio y no le pedimos que trabaje a pérdidas, no estamos promoviendo una banca ecuatoriana quebrada, ¿no? Por lo contrario, tiene que ser lo suficientemente robusta para responder a sus obligaciones frente a sus clientes. Pero, efectivamente, los márgenes de utilidad tienen que ser lo absolutamente razonable. Entonces, en ese marco, yo creo que también tienen que trabajarse por parte del gobierno. Ahora dice, el presidente habla de que la deuda pública alcanzó los 63 mil millones de dólares, lo que equivale al 63% de la economía local. El presidente de la República en estos momentos, por ejemplo, piensa bajarle el IVA a algunos productos, como por ejemplo, eliminar el IVA a pañales, mascarillas y el IEC para planes de telefonía móvil y vehículos eléctricos. ¿Todo esto servirá de algo para los emprendedores, para los ecuatorianos? Bueno, está bien, yo creo que son aspectos fundamentales en esos sectores, pero me parece que el hecho de que al momento existan 7 mil millones de déficit fiscal, como lo ha planteado el gobierno, eso implica que necesariamente el gobierno tendrá que seguir endeudándose. Eso es un hecho concreto, ¿no? Lo deseable es de que la contratación de esa deuda sea en los términos más favorables para el Ecuador, en términos de tasas de interés y de plazo. Y que los recursos que lleguen al Ecuador sean destinados hacia los sectores que más lo requieren. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de que la banca pública sea un motor central del desarrollo de la actividad productiva, de generar con créditos favorables para justamente lo que nos señala el doctor González, el sector, por ejemplo, tan importante como son los emprendedores que requieren, en realidad, de asistencia, de ayuda inicial para poder poner en marcha una iniciativa de negocio. Ahora, ahora, economista, lo que estaba viendo es de que, por otro lado, el presidente de la República habla del déficit fiscal que ha heredado 7 mil millones, que ese es el déficit, lo que están complicados, ¿no?, y que tienen que ver cómo lo reponen, de dónde lo sacan. Vamos a pasar entonces de gobierno en gobierno quejándonos y no vamos a tener un gobierno que diga, bueno, tenemos las cuentas claras, aquí ya no hay ningún déficit, todo está bien, hemos mejorado, pero aquí, por ejemplo, el presidente Guillermo le dice que las administraciones anteriores es que le han dejado ese tremendo bache. Bueno, sí, así es la realidad, pero él también, bueno, cuando asumió la presidencia, no es que al momento... ¿Conocía? No, no conocía, como dijo en su momento el expresidente Lenín Moreno, que recién cuando llegó a Canandoleda se dio cuenta del drama que no estuvo. Entonces, yo creo que el presidente era absolutamente consciente y claro de cuál es la realidad de la economía ecuatoriana. Es fundamental enfrentar este aspecto también del déficit fiscal desde la disciplina, ¿no es cierto?, de priorizar los gastos, y no se puede seguir siendo un Estado obeso e incurriendo en gastos muchas veces innecesarios. Entonces, es necesario establecer un grado de prioridades en este sentido. Todo déficit fiscal es corregido a través del nuevo endeudamiento, y ese endeudamiento básicamente lo pagamos todos los ecuatorios. No hay, en ese sentido, ningún tipo de ayuda o asistencia financiera gratuita. Oiga, economista, dice aquí, de acuerdo a lo que estoy tomando la nota, en total de... En el Ecuador, 5.8 millones de personas hoy tienen un trabajo fijo. Y los otros, si estamos hablando de 17 millones de habitantes que tiene el país, estamos hablando de que aproximadamente son como 12 millones que no tienen empleo. Y estos 12 millones, entonces, ¿en dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven? Me gustaría conversar, por eso que con Jorge le preguntaba, Jorge, ¿estos emprendimientos estarán ayudando a mover la matriz productiva del país, a producir, a tener empleo? Lamentablemente es complicado. O sea, estas personas que generan pocos recursos en nuestro país no son visibles. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, no... A duras penas, o sea, lo que producen, por ahí sobreviven, esa pobre gente, ¿no? Haciendo su comercialización de algo, su producto, consagrando alguna situación en ciertos sectores. Y esos también están informales. O sea, no son visibles, no son contables, mejor dicho, ni por el gobierno inventariados, lo que se puede hablar. Entonces, con eso, así, un país no funciona. Y ahora, entonces, Jorge, lo que estamos viendo es de que mientras más gente los tenemos por ahí que no tienen un trabajo fijo, no tienen inclusive capacitación, no hay un programa hecho por el gobierno en el tema financiero de apoyo, no hay un programa hecho por el gobierno de tema de capacitación para los emprendedores. ¿Por qué no se ve? Ya le dije, o ya usted mismo está dentro de este programa, es porque le interesa a usted, le importa mucho de que los ecuatorianos puedan tener un poco de conocimiento en emprendimientos, cómo salir adelante con su negocio, que eso es lo más importante. Entonces, alguien sale por las calles a vender, pero sin tener un poco de experiencia, de conocimiento en lo que es hacer un trabajo en la calle, a pesar de lo que están haciendo informalmente. Entonces, a veces necesitan esta capacitación. ¿A dónde vamos a ir al llegar, entonces, Jorge, usted que está dentro de emprendedores con valor agregado con este asunto? ¿El gobierno y las nuevas medidas económicas que se estarán tomando irán a beneficiar o no irán a beneficiar a los emprendedores? ¿Qué necesitamos? ¿Los presidentes de las juntas parroquiales, los alcaldes, qué deben hacer? A ver, insistimos en un programa, Vinicio, y a nuestros emprendedores, de que las instituciones de gobierno locales, en este caso parroquiales, cantonales, prefecturas, se deberían empoderar de este servicio. O sea, totalmente las instituciones son las llamadas a que se encarguen de esta gente, de estos emprendimientos, de estos emprendedores. Entonces, en lo que insistimos, capacitación, asesoramiento técnico y bajas tasas de crédito. Así es. O sea, en eso vamos a estar insistiendo siempre porque es imposible, ¿no? Hay cómo, o sea, competir con una tasa de crédito, imagínate, al 22, 24 por ciento y entonces tu producto, vendelo al 25, 30 por ciento ganando, ¿qué ganas? Claro. Dos puntos, tres puntos, eso no es negocio. A veces sacan solamente para el tema, ¿no?, del material que han comprado, del producto y no hay nada de créditos. Por ejemplo, en el maíz, ¿no? Alguien que siembra o compra la funda de maíz que está a 200 dólares aproximadamente y luego dicen, bueno, de la cosecha voy a coger unos, ¿cuántos quintales?, 25, 30, 40 quintales y a veces solo sacan nomás para pagar los peones que dicen ellos porque no hay la tecnificación. No hay tecnificación, no hay conocimiento. Eso. Entonces, pues, es lo que hablábamos de que en algún momento, si no tiene a ese emprendedor una educación financiera básica, imposible. Este emprendedor, este agricultor, esta persona en el sector rural, peor aún, está totalmente ignorante, o sea, desconoce, no tiene proyecciones, no sabe cuánto gana, no sabe cuánto está vendiendo, no sabe, como hablábamos en algún momento, ni siquiera conoce la forma de vender. Vender es una materia muy profunda, o sea, de conocimiento muy especializado. Por eso es lo que mucha gente insiste en que el mismo productor salga a vender. No, esto no va a existir, no se va a dar. Tiene que haber personas especializadas de que el productor entregue ese producto a personas que saben vender, y por eso es que yo, en algún momento, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es los intermediarios. Los intermediarios están preparados para eso. Ahora, Jorge, lo que usted no sabe es que el presidente de la República ha hablado, ¿no?, de que hay un objetivo que quiere, que se ha puesto una meta, ¿no? Bueno, esto dice, es la creación de un régimen especial para emprendedores durante sus primeros tres años con facilidades laborales y la eliminación del RICE y régimen de microempresarios para ventas de microemprendedores. Mire, no sé hasta dónde va a apoyar, pero ese tema es más suyo, economista. ¿Usted cómo lo ve? Sí, no, yo creo que es rescatable. Justamente es lo que estamos hablando, la necesidad de dar un apoyo inicial a quien está emprendiendo un negocio, una iniciativa productiva, de contar con ese tipo de facilidades respecto a temas tributarios, un tratamiento diferenciado, pero también hay que irle incorporando lo que muy bien el doctor ha señalado, doctor González, respecto, por ejemplo, al tema de las tasas de interés, a lo que hace el doctor todas las semanas aquí en la radio y que debería ser más bien una obligación de las instituciones locales, el gobierno, de promover, de capacitar a la gente. Pero de nada les importa, les interesa, porque ya digo, ni juntas parroquiales, ni presidentes de las juntas parroquiales desconocen absolutamente todo esto, lo que pueden hacer en sus comunidades, en sus parroquias, en los cantones, las prefecturas, no están funcionando de esta manera, o sea, no articulan absolutamente... Yo escuchaba el día de ayer, hablaba con una emprendedora, con alguien que hacía artesanías, y me mostraba los productos que estaban haciendo, dice, nosotros tenemos ya el cierto apoyo, pero dice el de medio ambiente, dice el departamento del municipio de medio ambiente nos está apoyando. Estoy hablando de un municipio X, que no quiero decir cuál municipio. Entonces, quiere decir que no hay ni un departamento, por ejemplo, que esté encargado realmente de estos asuntos de los emprendedores. No hay especialización. No hay especialización en esas instituciones, porque igualmente, en un programa insistimos, no hay todavía de esos profesionales, esos técnicos que realmente se encarguen de ese componente, de abrir lo que se dice, una oficina, por lo menos iniciarse con una oficina, ¿de qué? De enseñar emprendimiento, para inventariar por lo menos los emprendimientos que existen en esa parroquia. Así es. Son lo que insistimos de que en algún momento tienen que ser visibles, tienen que mostrárselo a esa gente. Pero a través de un espacio muy arreglado, muy cómodo, y sobre todo en fechas importantes, por ejemplo, lo que hablaba de esa parroquia, de ese cantón, porque ahí es donde llega el visitante, ahí es el que llega, el familiar, la persona que a los tiempos quiere de nuevo regresar a su tierra y quiere llevarse un recuerdo, quiere llevarse un producto. Entonces, en esas cosas, no hay en los municipios una persona especializada en emprendimiento. Mire, Jorge, no, hay que hacer todas estas cuestiones. Tenemos que irnos a una pausa, luego volvemos para terminar con esta intervención de ustedes, que es muy importante para poderle contar a la población, a los ecuatorianos, sobre las medidas y sobre esta ley que el presidente de la República envía a la Asamblea Nacional, que es interesante que nosotros tengamos por lo menos las nuevas oportunidades de vivir mejor. La pandemia ya se está un poco apagando y ahora estamos necesitando la reactivación. Vamos al corte comercial y volvemos enseguida para despedirnos. Muy bien, señoras y señores, estamos aquí conversando con el economista Giovanni Carrión. Está hablando de temas muy interesantes sobre la propuesta del presidente de la República, la ley que ha presentado o que está enviando a la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lazo está anunciando la eliminación de impuestos, el régimen alternativo laboral y la contribución especial temporal a estratos más ricos. Economista, bueno, el presidente está hablando entonces también a sí mismo de que va a haber un incentivo o le van a cobrar, por ejemplo, a la clase que está ganando 2 mil dólares mensuales. Quiere decir que anualmente serían 24 mil dólares les va a cobrar un porcentaje. Más o menos esto equivale al 3,5% de la población económicamente activa. Es decir, a partir de quienes ganan los 24 mil dólares anuales les van a cobrar. ¿Con esto se podrá solucionar alguna en parte el déficit que está sufriendo? Bueno, 7 mil dólares tenemos. Así es, 7 mil millones. Pero el asunto es de que lo que hay que valorar y evaluar es si es que lo que va a ingresar como contribución especial y disminución de este tipo de deducciones en el ámbito tributario supera o no lo que eventualmente podría disminuirse vía reducción del consumo de esos sectores particularmente. Yo creo que es fundamental, ahora que se ha anunciado ya el envío el día de hoy a la Asamblea Nacional del texto, revisarlo ya el documento como tal, efectivamente ir mirando cada uno de los puntos. Yo creo que en el anuncio existen algunas cosas positivas como las que hemos hablado acá respecto al tema del emprendimiento, pero también hay otros aspectos fundamentales sobre las garantías y derechos que también les asisten a las personas, a los trabajadores, como un derecho humano al trabajo, que tampoco debería haberse afectado y que por lo tanto es necesario con la mayor apertura, yo creo que, y como ha dicho el doctor González, con una visión mucho más optimista de las cosas, mirar el documento de la propuesta, rescatar lo que es realmente positivo que está planteado ahí y aquello que debe ser mejorado es obligación de los asambleístas hacerlo en ese sentido. Qué interesante, economista. Ahora, Jorge, para terminar, veo que usted ha traído, por ejemplo, este es su talento, ese es su trabajo que también sabe hacerlo, no solamente usted emprende en una sola labor, lo que tiene que hacerlo en diferentes espacios. La gente si quiere salir adelante ahora, en este momento en el país, el emprendedor tiene que mirar diferentes oportunidades, no solamente trabajar en una sola cosa, sino que mirar a otro lado también. ¿Cuántos trabajos? ¿Uno, dos, tres trabajos? Sí, insistimos, fíjense, a nuestros emprendedores, de que la calidad de vida no se mejora con un empleo, no sé, con un solo ingreso. En los hogares que realmente quieren tener una posición mejor, una estabilidad mejor económica, el esposo, la esposa, los hijos tienen que generar. Esa es la economía realmente de los países que ya han logrado esa situación. Son dos, tres, cuatro formas de ingreso. En este caso, mira, hablábamos en el programa anterior de que en los sitios de juntas parroquiales o cantonales existe un producto, mira, esto es hecho de guadúa, caña guadúa, y con una botella de reciclaje de vino, un pedazo, lo que se dice, de una cinta de luz, y lo bueno que eso tiene un plus, o sea, esa cinta es una luz relajante, o sea, que los jovencitos, por ejemplo, les encanta en la noche dejarla prendida y parece que el sueño lo concilian mejor. Y ahora que me dicen, les veo la botella, pero yo no me di cuenta, mire, para que veas el detalle, ¿no? Sí. De creatividad. Miren, cosas así que realmente nosotros tenemos un montón de emprendimientos que podemos enseñarle a nuestra gente del sector rural del Cantón, pero lamentablemente es lo que discutimos, fíjate, Vinicio, no existen en esas instituciones ese técnico, esa persona, que lo vea así, que le amplíe la visión al alcalde, al presidente de la Junta Parroquial, capaz de que se empoderen y digan, sí, con estas iniciativas podemos salir. Y así muchas cosas que le hace falta a ese emprendedor de ese sector rural enseñarle, con cosas fáciles, como les digo, con piedras, con troncos, con materias primas que hay en los sectores Caña Guadú hay en muchos lugares aquí en la provincia de López y lamentablemente no se lo utiliza. En otros países es un material totalmente muy trabajable, muy noble y le dan un valor ya en construcciones de casas, de edificaciones, de puentes, de muchas situaciones espectaculares. Entonces eso es nomás una muestra para que vean realmente lo que hacemos, o sea, y enseñamos. En la práctica vamos y con nuestras herramientas y nuestros equipos de trabajo vamos en el sector y capacitamos a través de cursos, talleres, sea una semana, sea un mes, 15 días, y lo hacemos. Bien, economista, ¿no? El detalle que usted puede observar de lo que nos está diciendo Jorge, él hace eso, por eso él es el maestro, es el coach en el tema de emprendedores con valor agregado, una botella, una caña de guadúa bien tallada, bien bonito, formada, trabajada, y miren lo que podemos hacer, son detalles que de esta manera, por ejemplo, un emprendedor que se ponga a ser ya o alguien que comience a tener un poco de formación, de conocimiento de estas, ya lo puede hacer, ¿no? Y puede trabajar y puede hacer ya, ser productivo. Lo que pasa, economista, ya para terminar esta entrevista, estamos viendo de que todas estas medidas nos irán a mejorar la situación económica del país, sí o no. Yo creo que ahí hay que irla analizando por partes, hay medidas que son realmente positivas, que deben incentivarse, hay otras mucho más complejas, e incluso analizarlas desde el punto de vista normativo, jurídico, como es la posibilidad de existencia de dos códigos laborales paralelos, si efectivamente... Va a haber una Secretaría de Alianzas Públicas, estas privadas, públicas, ¿qué va a ser esta Secretaría de Alianzas Públicas Privadas? Bueno, eso hay que mirarlo ya en el desarrollo del articulado de la propuesta, pero del anuncio hecho anoche por el presidente, esta Secretaría de Alianzas Públicas Privadas va encaminada a generar ese tipo de coordinaciones entre el sector público y privado para desarrollar proyectos conjuntamente, como un mecanismo de incentivo de las inversiones en el Ecuador. Porque evidentemente ya el Estado como único motor de generador de desarrollo como modelo económico implementado en los últimos 14 o 10 años en el tema del expresidente Rafael Correa se ha agotado, es necesario que el sector privado lidere esa generación, ¿no es cierto?, de empleo y de producción. Muchas gracias, economista Giovanni Carrión, por conversar con nosotros aquí en este espacio y hablar sobre estas oportunidades que tenemos, ¿no?, de escoger una parte para que el Ecuador salga adelante. Doctor Jorge González, bueno, ¿este se lo llevan o lo vamos a obsequiar aquí en el programa? Próximamente traemos un producto. ¿Para regalarle a la gente? Sí, sí, esta vez le mostramos a nuestra gente para que en realidad motiva. Bueno, Vinicio, me despido también yo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias, como digo, también por haber participado en el tema con el economista, a Ramiro también y a nuestros emprendedores. Lo que se dice, ¡por fin llegó el viernes! Ya llegó el fin de semana y estamos muy contentos, muy alegres. Así es, economista Giovanni, gracias. Gracias, el economista Giovanni Carrión y el doctor Jorge González han estado haciendo información también aquí, un poco de opinión de qué es lo que va a pasar para los emprendedores, el tema económico, qué es lo que va a suceder ahora con estas medidas que el presidente de la República está planteando en la Asamblea Nacional y luego a ver si van a ser aprobadas o no. Correcto, amigos, son las ocho de la mañana, siete de la mañana, debo decir, cuarenta y cinco minutos, siete horas en la mañana con cuarenta y cinco minutos, a escasos quince minutos de las ocho horas en este fin de semana, en este encuentro que estamos compartiendo con muchos de los oyentes que también están viéndonos en la cadena sur por Facebook Live en vivo y en directo a través de Radio Zapotillo 96.1, ahí está también la señal de Facebook Live o Video Show HD Facebook Live. Señoras y señores, tengo saludos a Amadito Martínez en la sintonía, en Malacatos, Greti Liliana Martínez, en Vilcabamba, los colegas y amigos que todos los días también están ahí viéndonos en los diferentes sectores, en las diferentes partes, las ciudades de New Jersey, en Newark, en Elizabeth, en Orange, en muchas partes también que difunden y que llega la señal de CSL Radio, la estación del Centro Social Loja de New Jersey. A Mari Flor, a Amado Martínez, a Linda Arevalo, también nos hace un dedito arriba. Muchas gracias por todas esas comunicaciones que estamos recibiendo en Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias, y es fin de semana, es viernes, hoy, 24 de septiembre, doctor, ya las ferias arrancó ayer, despegó, abrieron las puertas, mucha gente está muy contenta haciendo compras, visitando, divirtiendo a los niños, tomando las precauciones del caso, eso sí, porque no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, y si vamos a la feria, por favor, tomemos las medidas de precaución, sobre todo con los chiquitos, con los enanos, que uno los lleva, y puede alguien por ahí todavía estar despistado, no se vacunó, y puede causar una alerta nuevamente. Por favor, estas recomendaciones sí son muy importantes, porque este segundo día mucha gente va a acudir, y este fin de semana, cuando hay más tiempo, me imagino yo, doctor, que va a estar, por lo menos, en un 80, 90% de lo normal. Así es, Juan Ramiro, a ver qué es lo que está pasando, todavía no he tenido yo oportunidad de ir a la feria, lo haré en el transcurso de los días, pero para observar, ¿no?, cómo está funcionando, cómo está llevando, y tener un poquito más de claridad y opinión aquí para ustedes. Correcto. Entonces, ya lo saben, amigos y amigas, se reactiva de alguna forma también lo que es la economía en algunos puestos, en algunas formas, digámoslo, por ejemplo, el textil, el tema de los juegos también, por ahí los productos alimenticios, bocadillos y todo esto, nuevamente volvemos a una nueva realidad en la que tenemos que adaptarnos adecuadamente con este nuevo sistema. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, siete horas en la mañana, cuarenta y siete gallitos, cántela, 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 la plena, la plena, cántela única, la verdad, la propia, la más bacán, la que está aquí. A ver. ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío, señor! ¿Qué dice el gallito? ¡Dios santo, el gallito bobo me acaba, el gallito feliz me acaba de contar la plena! Sí, gallito feliz, óigame. Me dice que hace un día, o ayer nomás, se publicaron nuevos datos de los viáticos en la Asamblea Nacional. Escuchen esto, señores oyentes y amigos televidentes, escúchenlo, amigos del país y del mundo, la corrupción no para ahí, solamente ha sido pues un poquito lo que se estaba contando, más bajito los valores. Total, los viáticos en la Asamblea Nacional se quintuplicaron. ¡Ojo! Y comienza nuevamente la novela, y ahora más contundente y con más fuerza. Los viáticos de los asambleístas aumentan mes a mes, dice esta información. En junio fueron de nueve mil seiscientos noventa y siete con noventa y nueve centavos. Ya, esto fue en junio, ya en julio subieron a diecinueve mil doscientos veinticinco viáticos de los asambleístas. En agosto se dispararon a ciento siete mil, esto en medio de la polémica, por unas facturas con valores elevados, en este rubro por parte de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori. En un total de ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y uno, han gastado o ha gastado la asamblea en viáticos. Miren ustedes, comenzaron en junio con nueve mil seiscientos noventa y siete con noventa y nueve centavos. En junio de este año. Y pasamos ya a la actualidad, se disparan en agosto, se disparan a ciento siete mil dólares veáticos, los veáticos en la asamblea nacional, en medio de las polémicas, como lo decía, por las facturas de rubros elevados por parte de la presidencia. Un total de ciento treinta y cinco miles, ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y uno, ha gastado la asamblea en viáticos. Los valores incluyen alimentación, pasaje, combustible, por la movilización en sus viajes, en ciento treinta y un días de gestión. Miren ustedes, de acuerdo con las publicaciones del portal web, la historia Llorin tuvo agenda oficial en Tena entre doce y trece de junio, y con cargo a la asamblea, se habrían pagado ochocientos sesenta y cuatro dólares con veinte centavos por dos días, valor que se habría pedido en reembolso. Esto es un nuevo dato, pese a que ya aclaró la presidenta de la asamblea. La primera reacción de ella fue solicitar la renuncia de veintiún funcionarios, incluidos los coordinadores de protocolo, relaciones internacionales, y del área jurídica, que salieron a defenderla el lunes pasado. Solicité, dijo la Iori, a todos, mi equipo de trabajo, pongan su cargo a disposición, para evaluar su trabajo, y continuidad, se quedarán quienes hayan demostrado transparencia, dijo Iori. Además suspendió la ejecución del contrato de cien mil dólares, lo suspendió, no es que lo ha cortado, solo lo suspendió, por la organización de eventos, cien mil dolaritos iban a ir ahí para el parlamento, que incluía desayunos de hasta veinticuatro dólares, y cenas de cincuenta dólares. Pero ahora, ahora sale una nueva bomba, que ya no la trajo el gallito feliz, que ya no la contó, que ya no la cantó el gallito feliz, es que se quintuplica, se habrían quintuplicado, los viáticos, en la asamblea, llegando, de nueve mil seiscientos noventa y siete, con noventa y nueve centavos, a un total de ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y uno, los gastos por viáticos, en la asamblea, y cuantos días van de gestión doctor, ciento treinta y un días, ciento treinta y un días, de ese cuento, ni un medio año, no, todavía van cuatro meses aproximadamente, pero mire, Juan Ramiro, bueno, y las sanciones son bastante duras, por el mal uso de viáticos, y esto puede dar lugar a distintas sanciones, a todos, no solamente a los funcionarios de la asamblea nacional, sino también a los funcionarios, de diferentes instituciones del estado, que malgasten, estas remuneraciones, obtengan algunas dietas, de las movilizaciones, y alguna otra cuestión, aquí está regulado en el artículo, de la ley, de ciento sesenta, ¿no?, de la ley legislativa, donde también los señores asambleístas, deben aplicar lo que dice el reglamento interno de la asamblea, en el artículo veintitrés, el reglamento interno de la asamblea, dice, precisa, que los funcionarios encargados de tramitar, el pago de viáticos, subsistencias, alimentación, transporte, y movilización, serán personal, y pecunariamente responsables, del estricto cumplimiento, ¿no?, así que, aquí los que tienen la culpa, ya serían estas personas, Juan Ramiro, ya no los asambleístas, mire, así que, a ver, para qué les dieron, cómo les dieron, y cómo justifican, estos viáticos, realmente, ese, el departamento de recursos humanos, y el del financiero, son los responsables. Oiga, doctor, y, como diría, por ahí, son chivos expiatorios, por ahí, le dicen, ¿sabe qué?, aquí cae tu responsabilidad, y te fuiste, y mientras tanto, los altos jefes, los que están sobre, la vista de todos, o los que dirigen la operación, no caen. Bueno, siete cincuenta y cuatro, doctor, qué buen diálogo que tuvo, con Jorge González, nuestro, delecto coach, de los emprendimientos, el cual, todos los días, esto va como gotita, de agua, tic, 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 poquito a poquito, hay que ser perseverantes. miércoles y viernes, nos está guiando, nos está diciendo, ¿sabe qué?, a ver, esto para un buen emprendimiento, esto para una, un buen funcionamiento, de la empresa, esto para poder saber, qué caminos coger, en el emprendimiento, y ahora lo complementamos, porque, en la parte fundamental, es que, la economía, se maneje de una forma, equilibrada, y que el negocio salga para adelante, el emprendimiento no se pierda, pero, adicionalmente, ustedes hablaron también, del paquete, de medidas anunciadas, la noche de ayer, por el presidente, y que van de la mano, doctor, a ayudar, a un buen desenvolvimiento, de los futuros, empresarios, que nacerán, de los nuevos emprendedores, las medidas, anunciadas, por el presidente Lazo, vamos a hacer un recuento, de las, que beneficiarían, al país, y esperamos, que como, lo decían también, ustedes, en el diálogo, doctor, en el tiempo que viene, ya pues, ya es hora, de reactivarse, y de poner en plástica, los, futuros, cambios, que se vayan a dar, en beneficio del pueblo, las medidas, anunciadas, por el presidente Lazo, son las siguientes, ojo, y esto va directamente, en beneficio, doctor, de los, que queremos, impulsar la economía, a través de nuestros, emprendimientos, como la producción, de radio, televisión, producción, de alimentos, producción agropecuaria, ganadera, flor, florícula, como es, también, lo de los, de los, de las abejitas, de la, de la miel, de todo, hasta de las empanadas, de a seis dólares, pero no es, ya que, ni para venderlos, a la, a la asamblea, no se subirá el IVA, no se subirá el precio, del gas de uso doméstico, dos, de las medidas, que dijo el presidente, que le parece doctor, bueno, por ese lado, estamos un poco más, tranquilos, ahí está el cuadro, los economistas, siempre recomiendan, no, de que, inclusive, sería mejor, que se baje, uno, dos puntitos al IVA, que se dinamiza más la economía, así lo dicen, así lo dicen, ahí está, miren, entonces, los, los principales temas de análisis, que, los, tenemos también que enfocar, ahí, en este cuadro, como lo podemos mencionar, el paquete de medidas, anunciadas, la noche de ayer, por el presidente, Lazo, manifiesta, entonces, que no se subirá el IVA, le tomamos la palabra, presidente, no se subirá el precio del gas de uso doméstico, le tomamos la palabra, presidente, bienvenidas, esas decisiones, que en conjunto, tienen que ser compensadas, con el resto, porque si no se sube, si se queda todo quieto, está bien, pero si no hay impulso, si no hay los préstamos que ofreció, si no hay un manejo económico, social, y, y de impulso, empresarial, nos quedamos en la misma, si no se sube, queda ahí, pero si no se impulsa el crecimiento, o el desarrollo de nuevos empresarios, no ha pasado nada. Ahora ya sabe usted, Ramiro, la propuesta del gobierno, es de que hasta terminar su mandato, por lo menos, crear, más fuentes de trabajo, esa es la, la meta, ¿no? Cinco, por lo menos, cinco de cada diez ecuatorianos, puedan tener trabajo, ya más o menos, hago una suma, cinco de cada diez ecuatorianos. Muy bien, otra de las medidas, la que veo que me, 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 eh, favorece notablemente, a mi escuálido bolsillo, y a los de muchos, muchos, que, en pandemia, hicieron, o hicimos travesuras, dice que no se va a subir, los productos como pañales, ah, señores, se elimina el IVA, el IVA, para una serie de productos como pañales, ahí se, ahí Ramiro, usted se va a ahorrar unos, unos pequeños dólares, unos cuantos billetitos, al año, más o menos, yo compro, los pañales para mi enano, casi a diario, de veinticuatro, otras veces, cuando tengo más billetitos, de cuarenta y ocho, están, dependiendo, pues, el, la marca, tres, cuatro, cinco, seis dólares, yo el más sencillo, le pongo, mi enano ya ha dicho, está bien papi, déjese nomás pongo ya, ya, ya los pañales, no van a subir, más bien, se va a eliminar el IVA, para los productos como los pañales, ya, muchos padres de familia, que tenemos, hijos, recién nacidos, modelo dos mil veintiuno, pues, ya, los enanos van a estar tranquilos, papi, y me vas a comprar pañales, hechos en la pandemia, hechos en la pandemia, con nombres como, Cobito, mascarilla, de, de no sé cuantito, ya, entonces, no va el IVA, se elimina el IVA, para productos como pañales, mascarillas, bien, porque las mascarillas las necesitamos a diario, y no tenemos que estarla lavando, antes lo hacíamos, si no, se acuerda un tiempito, que la mascarilla era, pero un producto muy buscado, el alcohol y todo eso, y hasta que lavarla por ahí, la de, la de, la de, Ahora todo el mundo, Juan Ramiro, compra esas, las mascarillas desechables, ¿no? Exacto, ahora ya, ahora ya no les, como son económicas y baratas, las tiran por ahí también, las dejan en el, oiga, en la calle usted puede ver cualquier cantidad de mascarilla, no, no, no deben hacer eso, ojo, no deben hacer eso, en todo caso, ya, las mascarillas tampoco, se elimina el IVA, para las mascarillas, el alcohol, el gel antibacterial, los tapones, esto para las, las damitas, las toallas sanitarias, y demás insumos de higiene femenina, bueno, bien, porque esto al final de cuentas le salía, pues, al padre de familia que tiene una hija, o al esposo, que la esposa le sabe que ya, pues, necesito para, mis cosas, como las toallas sanitarias, los demás insumos de higiene femenina, nos ahorramos por ahí, el, el, el cabeza de familia, se ahorra un poquito, perfecto, se eliminará el ICE, para los planes de telefonía móvil, de personas y de empresas, o videojuegos, a vehículos híbridos, y eléctricos, el ICE, doctor, también, por ahí hay un, un complemento, digamos, a todos estos sectores que mueven también la economía, entonces, por lo que es, por ejemplo, los vehículos híbridos y eléctricos, ya van a tener una mejor forma de ofrecer nuevas propuestas al futuro, el personaje que adquiera un vehículo o sea parte de lo que llega de otras, de otros lugares, ¿no es cierto? Otro, se elimina el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge, nueva medida anunciada por el presidente Lazo, y también ha dicho que vamos a eliminar el RICE y el régimen de microempresarios, entre lo fundamental, entre lo básico, entre lo que pronunció ayer el presidente de la República, doctor Vinicio Gabriel, esperamos que los anuncios no se queden solo en palabras, el otro día, como decíamos, cuando envió la, la, la proforma presupuestaria, el esquema, el formato, lo que, como se lo quiera llamar a la asamblea, le dijeron, bueno, aquí, este es mi propuesta, dijeron que en algún momento, algunos conocedores, que estaba mal, que no estaba bien fundamental, que por aquí, que por allá, no sé si la volvieron a reformar, hacerle las adecuaciones, las sugerencias, o se quedó ahí, tiene que darle un seguimiento, o hay que darle un seguimiento, y decir, a ver, si, cuando comienzo con la eliminación del IVA, o de, si, pues para la serie de productos, para higiene femenina, y para los bebés, cuando se comienza, o arranca ya, o despega el lunes, todavía no, Juan Ramiro, claro, entonces, por eso le digo, hay que hacer un seguimiento, y decir ya, yo lo anuncio, ¿cuál es el proceso normal, doctor? hay que, lo puede ejecutar directamente, el gobierno. Tiene que ir a la asamblea nacional, la asamblea nacional tiene que analizarla, y luego de esto, tendrá algunas observaciones, la asamblea nacional, le remitirá nuevamente, aprobará, ahí en ese momento la asamblea, si es que no hay ninguna observación, o si no tendrá que nuevamente enviarlo al ejecutivo, devolverlo, para que pueda chequear, ¿no?, lo que ellos han podido observar, dentro de la asamblea nacional, que les ha tocado a los asambleístas, ¿no?, ver estos temas, si son prudentes, continuar, dejarlos ahí, no toparlos, o también mejorarlos, y de esa manera que vaya al ejecutivo, el ejecutivo, los pueda, ya, nuevamente analizar, los pueda arreglar, y enviarlos nuevamente a la asamblea nacional, para que sean aprobados, tiene que ser por vía legal esto, ¿no?, por la asamblea nacional. Correcto, entonces, lo que yo sí digo siempre, es que hay que continuar, con este enfoque, seguirlo, la noticia si pasó, no pasó. Hay que hacer seguimiento nomás, Ramiro, no pasa nada. Sí, hay que estar pendientes de todo esto. Muy bien, ocho de la mañana con tres minutos, ocho horas en la mañana con tres minutos, como ya hicimos el corte anunciado, en la mitad de las entrevistas, vamos a continuar nada más, y a seguir, con lo que el libreto de noticias, que tenemos para hoy, nos propone, como les decía, hoy, es que, por ejemplo, para el segmento de arte y espectáculo, de las ocho y treinta, no es que solamente necesitamos, que estén aquí en vivo, los aficionados, o los cantantes, los artistas, también nos pueden enviar su video, y si no pueden llegar, los proyectamos, desde nuestra plataforma, y salen pues, y se promocionan, ya, eso es fundamental, que estén aquí los videos. A ver, vamos entonces, con lo que les habíamos dicho, doctor Vinicio Gabriel, a nivel nacional, se anuncia, que tres mil novecientos, veintisiete vehículos, serán, pues, ya, de los patios, de la retención, de la Agencia Nacional de Tránsito, de Quito, rematados, y otros, chatarrizados. Aquí está la noticia, a nivel nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito, continúa con el proceso, de chatarrización, y remate, de los vehículos, los que se encuentran, en los nueve patios, de retención, que funciona, en Quito. Diego Ron, director de fiscalización, de esa entidad, dijo, eh, que, tres mil, novecientos, veintisiete carros, se encuentran, en los patios, de los cuales, mil novecientos, ocho, serán, rematados, y dos mil, diecinueve, chatarrizados. Se trata, de los carros, que llevan, más de tres años, en las instalaciones, de la Agencia Municipal de Tránsito, y, no han sido retirados, por sus propietarios, algunos, en muy buen estado, sin siquiera, algún rayón, o algo, simplemente, por alguna contravención, o algo, tema, que no han podido solucionar, y ahí están. Al momento, indicó el funcionario, peritos y técnicos, se encargan de evaluar, el estado, del automotor, para definir los precios, la distribución, y organización, de los vehículos, en los centros, se dan, por el motivo, de la retención. Ahí está la nota. señoras y señores, esto, a nivel nacional, hay información, que usted puede entrar, directamente, si quiere, tener información, sobre, la posibilidad, de adquirir un vehículo, en la, en los remontes, directamente, vaya, a, la página, de la agencia, municipal, de tránsito, de Quito, desde acá, lo comentan, se puede hacer, la gestión, para este, remate, de vehículos, que están, en los patios, de la agencia, de la agencia, metropolitana, de tránsito, de la capital, de la república. Ocho de la mañana, con seis minutos, ocho, seis minutos, saludamos, ya los amigos, que siguen, integrandos, en esta última, hora de informaciones, en viernes, es fin de semana, y el cuerpo, lo sabe, como lo decía, nuestro compañero, Jorge González, y hay que, activarse, hay que, irnos un ratito, también, a la feria, ver que hay de novedades, si hay, como feria, siempre hay productos, interesantes, económicos, que vienen de otras partes, también de otras provincias, y hay forma de activarse. Volvemos a la provincia de Loja, al Cantón Loja, vámonos a Vilcabamba, doctor, en Vilcabamba, se está haciendo un importante, trabajo, de obra, podríamos llamarlo, en beneficio, de los fieles católicos, de la, de este bonito sector, de nuestra provincia, Vilcabamba, trabajadores, del gobierno autónomo, descentralizado, parroquial, de Vilcabamba, están realizando, la adecuación, del espacio físico, donde se ubicará, el retablo, de la iglesia, Cristo, luz del mundo, de Vilcabamba, los trabajos, tendrán una duración, de al menos, tres semanas, y para ello, se ha comenzado ya, a realizar los mismos, con el ánimo, de que, la imagen, de esta iglesia, la Cristo, luz del mundo, de Vilcabamba, tenga pues, una mejor vista, y una mejor opción, también, para que, los fieles católicos, que asisten, a este, sitio, de oración, y, de entrega, al señor, al hacedor de las cosas, se la vea, de mejor manera, reiteramos, entonces, los trabajos, del gobierno, autónomo, descentralizado, de la parroquia, de Vilcabamba, se están realizando, con la adecuación, del espacio físico, en la iglesia, Cristo, luz del mundo, de Vilcabamba, información, que nos llega, gracias, a quienes están, al frente, del GAD, parroquial, de esta parroquia, del Cantón Loja, doctor Benicio Gabriel, así es, Juan Ramiro, y por acá, nos vamos, a lo que dice, lo que nos está, trayendo, crónica de, crónica del día, crónica de la tarde, crónica de la mañana, Juan Ramiro, cambios, en la distrital de educación, de Loja, se dilatan, mire esta información, escuche, el reciente, eh, cero nueve de septiembre, se anunció, que Rolando Salazar Cueva, estará al frente, de la dirección distrital, de educación en Loja, sin embargo, ya no asumirá, dichas funciones, tampoco se ha concretado, los cambios, en los otros, ocho distritos, a excepción, del Cantón Zaraguro, cuyo titular, está en funciones, Rolando Salazar Cueva, en entrevista, manifestó, que indica, que efectivamente, hace quince días, tras diálogos, con el gobernador, de la provincia, Mario Mancino, y el coordinador, de Educación, Camilo Espinosa Pereira, se le pidió, que asumiera, el cargo, en la dirección distrital, de educación, de esta jurisdicción, con experiencia, en la docencia, y como uno, de los fundadores, del movimiento Creo, mostró, su predisposición, de apoyo, y estar, donde el gobierno nacional, lo solicite, con el paso de los días, este asunto, tomó otro rumbo, incluso, se tenía previsto, extender la acción, de personal, y realizar una posición, conjunta, con los ocho nuevos, distritales, nominados, para la provincia de Loja, que aún faltaban, por designar, la situación, las causas, de no concretarse, su designación, explica Salazar Cueva, es que Camilo Espinosa, tras una reunión, con la ministra, de educación, lejos de defender, el cuadro, de los distritales, que fueron sugeridos, entrevistados por él, y corresponden, a un currículum, académico, adecuado, y político, se me indispuso, ante la ministra, de educación, diciendo, que conmigo, no puede trabajar, porque soy producto, de una presión política, aclara, que jamás, ha tenido expresiones, negativas, contra la titular, de la cartera, de estado, Salazar Cueva, acota, que en una de las condiciones, para asumir las funciones, fue realizar modificaciones, en los centros educativos, cuyas autoridades, están en las direcciones, o rectorados, por más de 10 años, hay otros asuntos, como maestros, que imparten clases, sin ser de especialidad, entre otros, estos cambios, que se aspiraban a realizar, al parecer, lo asustó, pidió que por ética, el coordinador de educación, renuncie, al cargo, Juan Ramiro, Dios santo, bueno, ya los días, más o menos, lo anunciamos, hoy en la mañana, ya lo anunciamos, como había sido, esta situación, pero, como le digo, en todo lado, se cuecen habas, en todo lado, hay situaciones, que, insospechadamente, salen a la luz, y se crean intereses. Así es, Juan Ramiro, y no se avanza, entonces, en los procesos, la gente, los usuarios, los ciudadanos, necesitan, que se les pueda dar, atención, con prioridad, con agilidad, en sus requerimientos, en sus gestiones, administrativas. Y mire usted, lo que nos ponía, en consideración, el ciudadano, en antes, que nos decía, pues que, que no hay atención, para ellos, mientras, estas cosas, están pasando, el maestro, el que requiere, la atención urgente, de la autoridad, de la que debe preocuparse, que todo marche, de la mejor manera, está por otro lado, por otro lado. Señoras y señores, son las ocho de la mañana, con once minutos, ocho de la mañana, con once minutos, vamos a, lo que también, tiene incidencia, a nivel mundial, se incrementan, el número, de deportaciones, de, los, ecuatorianos, desde los Estados Unidos, hasta nuestro país, porque, hubo una ola, se acuerdan, doctores, el mes anterior, unos meses atrás, todo el mundo, que ya tenía, su pasaporte, su visa, comenzó a irse, y los que no tenían, se comenzaron a ir, por el lado de México, hubo una ola, de, de muertes, también, pero tal parece, que la situación, no va tan bien, tampoco, allá en los Estados Unidos, porque, según la nota, que hoy, refleja, en diario, el telégrafo, y que, es preocupante, también, porque ya, se hace un esfuerzo, se paga un billete, se saca dinero, para el viaje, para todas estas cuestiones, y que lo deporten, ahí es lo grave, la información, dice, más de cuatro mil, ecuatorianos, han sido deportados, desde Estados Unidos, en dos mil, veintiuno, solo en lo que va, de este año, que ni recién, vamos a mitad de año, un poquito más, la migración, de ecuatorianos, a Estados Unidos, se incrementó, como le decía, en los últimos meses, la situación económica, decayó, producto de la pandemia, provocada por el COVID-19, donde varias empresas, cerraron, y miles de personas, se quedaron sin empleo, por lo que, varios ecuatorianos, tomaron la decisión, de migrar a Estados Unidos, muchos de ellos, como también lo indicamos, de forma ilegal, este panorama, ha desencadenado, severos problemas sociales, y hace pocos días, el gobierno de Estados Unidos, informó al mundo, que sus fronteras, están cerradas, y quienes quieran ingresar, de forma errónea, deberán evitar, el peligroso viaje, este es el caso, de más de, ochenta mil compatriotas, ojo doctor, ochenta mil compatriotas, que optaron, por el sueño americano, y que varios de ellos, han sido deportados, al país, en los últimos meses, se registraba, un promedio, de dos vuelos, con deportados, mientras que, a inicios de septiembre, se alcanzaron, cuatro vuelos, con ecuatorianos, que fueron devueltos, la cancillería, indicó que, en este dos mil veintiuno, hay más de cuatro mil, personas, que fueron deportadas, de Estados Unidos, por estar en condición, ilegal, y ahí pagan, justos por pecadores, porque los que cogieron, ahorita, los que fueron recién, los cogieron, y por ahí, se estaban mezclados, con lo que ya iban, un año, dos años, también cayeron, y fueron deportados, los ciudadanos, que retornan al país, aterrizan generalmente, en el aeropuerto, de Guayaquil, ser deportado, implica, que pierde, la posibilidad, de regresar, a los Estados Unidos, en el futuro, ese es el agravante, más fuerte todavía doctor, así están las cosas, Juan Ramiro, así que los ecuatorianos, tienen que tener mucho cuidado, y por eso, es que estas medidas económicas, que el presidente Guillermo Lazo, está anunciando, impuesto para personas, con mayores ingresos, y no descarta, hacer cambios ministeriales, este año, es lo que ha hablado, el presidente Guillermo Lazo, pero por otro lado, Juan Ramiro, Jaime Neboda, asegura que, proyecto económico, traiciona el acuerdo, que tuvieron con Guillermo Lazo, y que le permitió, llegar a la presidencia, de la república, Jaime Neboda, antiguo aliado político, de Guillermo Lazo, criticó, este viernes 24, el plan de económico, propuesto por el gobierno, lo dijo recientemente, esto es lo que nos está llegando, recién, a lo que calificó, más de lo mismo, Neboda y Lazo, tejieron una alianza, que permitió, a este último, alcanzar la presidencia, de la república, pero el pacto, se rompió, antes de que asuma, el cargo, en vez de ir al desarrollo, ha ido, a más de lo mismo, dijo Neboda, en una entrevista, esta mañana, en Ecoavisa, si lo sube, los impuestos, la gente compra menos, gasta menos, aseguró el líder, del partido, social cristiano, esto es lo que, ha dicho, el abogado, Jaime Neboda, en una presentación, televisada, Lazo brindó, brindó algunos detalles, de su proyecto económico, en el que incluye, una tabla que, amplía la base tributaria, para el impuesto, a la renta, bueno, lo que está pasando, entonces, ya comienzan los pronunciamientos, Juan Ramiro, el, ex alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Neboda, habla, sobre, lo que, ha manifestado, el presidente, Guillermo Lazo, anunciando, su nuevo plan, de medidas económicas, que lo dirige, hacia la asamblea nacional, bueno, pero en todo caso, por ahí, tiene que, yo lo vuelvo a repetir, actuar urgente, si, anúncia medidas, dígale, señores ministros, apliquen, rápido, vamos, asamblea, dígalo, cuál es su función, aplicar, o dejar que siga lo mismo, si el presidente, le da una opción, pues yo me imagino, que todo el mundo, debe decir, a ver, señor presidente, sin, bandos políticos, que me das, te doy, te doy el votito, que me das, si nada, tiene que ser, un, eh, cambio, o pensar en un cambio, para el país, porque las situaciones, doctor, las situaciones, no es que, que ya anuncia el presidente, y mañana ya se cambió todo, es un proceso, pues, así es, y mire usted, el gallito me contó, un ratito me la sopló ahí, me dice, que, que, de miau, cu, 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 no, esa es la gallina culeca, no, esa, otra vez, dígamelo, dígamelo, oígame, sí, sí, ya, ya, ya le, ya le escuché, el gallito feliz, nos dice, que como él vive en el agro, él vive en el campo, él vive en los sectores, donde se produce, los, lo que comen, o lo que comemos en las ciudades, el costo, de los insumos agrícolas, están por las nubes, y como lo digo, un anuncio, no puede cambiar de la noche a la mañana, que esos precios bajen, será un proceso, y que la reactivación económica, se dé de mejor forma, pero, como ya los canta, nos canta la plena, el gallito feliz, los costos, de los insumos, están por las nubes, una información, que nos trae el diario, la hora, escuchen bien, señoras y señores, cada vez el panorama, para los agricultores, y esto es cierto, esto es cierto, porque lo hemos comprobado, porque también tenemos familiares, agricultores, cada vez el panorama, para los agricultores, se pone más difícil, no es solo el problema, de los bajos costos, de los productos, del campo, en el mercado, sino, la subida sin control, de los insumos agrícolas, como, los fertilizantes, el glifosato, y minerales, cada vez, más personas, del sector rural, han dejado, de labrar la tierra, ante los altos costos, que implica la producción, la mayoría, mayoría de sectores, señores, han entrado, en un proceso, de reactivación, sin embargo, para los productores, del sector rural, la realidad, es distinta, sí, 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 señores, la realidad es distinta, en Saraguro, la realidad es distinta, en Vilcabamba, en la frontera, en Zapotillo, en Macará, en Amalusa, todo es diferente, señores, una realidad, que no está, acorde, a lo que, se cuenta, en los grandes medios, de comunicación, ¿por qué? Los productos, los precios de los productos, de las cosechas, siguen a la baja, siguen bajos, frente a un alto costo de producción, que implica, doctor, sembrar productos, como la papa, la arveja, ¿qué más? El maíz, el arroz, la cebolla, y muchos otros. Oiga, Ramiro, pero lo que no saben, también, es que, hay la escasez en el mundo, también, de los depósitos de fósforo, y potasio, y estos son, por eso son los altos costos, de extracción, que han estado produciendo, los incrementos sistemáticos, en el precio de los fertilizantes, ¿no? Porque son provenientes, de estos minerales, del fósforo, y del potasio, que hay en el mundo, pero no hay ya, por eso es que, también, han sabido, la gente a veces, también desconoce esa parte, ¿no? ¿Por qué suben los fertilizantes? ¿Por qué se ponen tan caros? Ha sido esta parte, ¿no? De la falta, de fósforo, y de potasio, que hay, en la extracción, de lo que se hace, en todo el mundo, ¿no? para poder sacar, porque de ahí, y de estos derivados, se hacen los fertilizantes, los, toda la cuestión esta, ¿no? De abonos, de químicos, que son, para los, para la agricultura, ¿no es cierto? Son, son minerales, que les sirven, y que les ayudan, pero, la escasez, de las fuentes, de las, de las minas, en el mundo, la materia prima, hace que suban, estos fertilizantes, los pesticidas, insecticidas, y fungicidas, y se les pongan caros, los precios, ¿no? Y los agricultores, tengan que ver, verse, en esta, en este problema, de pagar más precio, ¿no? Porque ahí, la escasez, de, de los depósitos, de fósforo, y de potasio, en el mundo. Ah, oiga, esto sí está preocupante, en todo caso, los productores, de cebolla y tomate, de la provincia, han manifestado, que cada vez, el campo, se está quedando sin gente, porque, no hay réditos, al momento, de producir, y lo han dicho, y lo que acabamos, de comentarles, con los ciudadanos, que van a otras partes, hay vecinos, lo ha dicho un productor, o varios productores, uno que lo refleja aquí, el entrevistado, hay vecinos, que mejor, han optado, por viajar, al extranjero, al extranjero, otros, han salido, a buscar trabajo, en las ciudades, incrementando, los niveles de desempleo, porque sembrar cebolla, y cosechar, para vender, a dos, y cuatro dólares, el quintal, no resulta, frente a los altos costos, de sembrío, cuidado, abonos, y fumigaciones, para controlar, la infinidad, de enfermedades, doctor, el agente del campo, está muy preocupada, está, a gritos, pidiendo, clamando, si es posible, al gobierno actual, que por favor, ese sector, sea tomado en cuenta, urgentemente, cambiamos de ministro, ya está, el nuevo ministro, la anterior, no dio pie con bola, pero ahora, el que supuestamente, es más entendido, desde que entró hasta aquí, no he escuchado nada, que la semana pasada, hasta acá, quien se ha dicho, para el agro, vamos con esta reactivación, o este proyecto, tengo en mente, urgente, oiga, poco a poco, al ser, esperemos, de que el hombre, también vaya, tomando un poco de cuerpo, en terreno, claro, informándose, viendo cómo están adentro, funcionando la institución, el equipo que le va a acompañar, cómo están reaccionando, siempre están, ya sabes, se toman, por lo menos un mes, oiga, pero como yo le digo, el estómago no entiende, el estómago no entiende, eso es cierto, aguanta pues, oiga, Ramiro, hay una noticia última, que quiero darle a conocer, lo que está, diciendo China, China, declara, ilegales, todas las transacciones, de criptomonedas, el Bitcoin, y el, y usted que estaba invirtiendo, en las cripto, mire, para que vea, el Bitcoin, y el Aterum, perdían hasta un 10% de su valor, tras la decisión del Banco Popular de China, de declarar ilegales, las operaciones con criptomonedas, el Banco Popular China, central, publicó el viernes 24 de septiembre, hoy, 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 hoy publicó esta noticia, así que es lo último, que nosotros le estamos dando, siempre con las noticias últimas, hoy, este viernes 24 de septiembre, publicó un comunicado, en el que explica, que las criptomonedas, no son de curso legal, y declara, que las transacciones, de monedas virtuales, son ilegales, por alterar, el orden económico, y financiero, el Banco Popular, junto con otras, nueve instituciones, gubernamentales, chinas, como la administración central, de ciberespacio, y el ministerio de seguridad pública, enumera las actividades, ilegales, y delictivas, generadas, por las transacciones, de monedas virtuales, que incluyen, lavado de dinero, recaudación ilegal, de fondos, fraude, esquemas piramidales, y otras, mire lo que está pasando, estas actividades, ponen en grave peligro, la propiedad, de los ciudadanos, según el comunicado, el Banco Popular, menciona específicamente, a Bitcoin, y Eterrum, y otras monedas virtuales, emitidas por autoridades, no monetarias, para recordar, que no tienen, el mismo estatus, que la moneda, de curso legal, y por tanto, no pueden circular, en el mercado, como moneda, el comunicado, también pide, a las autoridades locales, que fortalezcan, la supervisión, para construir, un sistema, de prevención, y eliminación, de riesgos, de especulación, en junio, varias regiones, de China, suspendieron, las operaciones, de minado, de criptomonedas, a instancias, del gobierno, que inició, una campaña, contra estas actividades, debido a su alto consumo, de electricidad, la campaña, de Pekín, contra el Bitcoin, y otras criptomonedas, no solo tienen, como objetivo, ahorrar energía, que escasea en el país, este año, sino también, reducir las emisiones, derivadas de su producción, y también se enmarca, en los planes, de reducción, de riesgos financieros, del gobierno, esta es, una noticia, última, que nos ha llegado, hasta nuestra mesa, de redacción, y donde, el banco, de China, el banco central, de China, está diciendo, que el Bitcoin, y el Eterron, no es, una moneda, legal, así están las cosas, Juan Ramiro, ahora, que va a pasar, si esto está saliendo, recién, en estos precisos momentos, yo creo que después, va a ver, lo que va a pasar, más adelante, en el transcurso del día, mire, este, y me pongo a pensar, lo que El Salvador, con el presidente Bukele, ha adoptado, ellos han adoptado, ya el, este tipo de moneda, como oficial, o que se podría poner, como la forma, de comercio, dentro y fuera del país, que podrá ser, o lo tendrán, ya fríamente calculado, sabrán los problemas, los pros y los contras, que pueden darse, pero si lo anuncia China, es porque, de alguna manera, por ahí, hay un riesgo, o a lo mejor, no les conviene también, y diga, bueno, las criptomonedas, porque, como son varios, no, no solamente uno, son como diferentes, formas de la, hay mucha gente, que tiene invertido, que ha comprado, estas criptomonedas, ¿cuánto valía una? 40 mil dólares, por una criptomoneda, bueno, dependiendo, 40 mil dólares, por una criptomoneda, cuando usted empezó, casi cuantos, hace cuantos años, ocho, nueve, diez años, no tengo ni donde caerme muerto, para comprar uno, no ha puesto nada, Juan Ramiro, mire, se perdió usted, pero con esta noticia, yo creo que, ya quieren hacerle, el agua fiesta, a la pobre gente, ¿sabe qué puede ser? Pienso yo, imagino, el gobierno de China, ya tomó estas medidas, mire lo que va a pasar, imagino, conjeturo, pienso que a lo mejor, quieren desestabilizar, un poquito la onda, para que, las criptomonedas, bajen, 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 compran bastante, y vuelta a bolega, y sabe que se ha valido, el asunto inmobiliario, en China, por ejemplo, usted sabía, de que una de las grandes empresas, de China, que hacía, casas, viviendas, edificios, oiga, con una deuda, abismal, han quebrado, están en la bancarrota, en China, estas grandes, empresas inmobiliarias, imagínese, que va a pasar, con todo esto, que está ocurriendo, que está pasando, es preocupante, el tema, más o menos, como cuando nos cambió, el sucre, al dólar, así es, los que avanzaron, y, fueron visionarios, a lo mejor, vendieron rápido, se salieron de la moneda, pero los que les cayó, ya el dólar, oiga, yo le decía, yo le decía, yo le preguntaba, a mi madre, y le decía, que usted cuando, por ejemplo, trabajó en la institución pública, y la liquidaron, le pagaron a ella, le liquidaron, 14 millones de sucres, 14 millones de sucres, al año siguiente, ya se le hizo 700 dólares, nada más, en ese tiempo, era millonaria, porque hablábamos de millones, pero imagínese, liquidarle, pero que, a los dos años, por eso se le hizo agua, imagínese lo que, es lo que hicieron, mire lo que pasó, con 14 millones, de sucres, podía comprarse, pues ya, o por lo menos, una media agua, una media hueta, un carrito ahí, unos dos carros, de ese tiempo, no, pero ya estaba, el sucre ya estaba, bastante, ya estaba decaído, ya no tenía forma, de subsistencia, que le parece, en todo caso, fue bien, dos años, lo remataron, pues con la dolarización, lo pusieron a 25 mil, por cada, si, hasta que les convenía, 25 mil sucres por dólar, y dijeron, ahí está bien, ahí está bien hermano, que a quien le convenía, a los, grandes, los que compraron, por ejemplo, bienes de raíces, los que compraron en sucres, les fue muy bien, los que compraron casas, haciendas, edificios, en sucres, los lograron comprar en sucres, ya, fue muy, muy, muy bueno, no, así son las cosas, hay que un poco también, estar atento, a todo esto, 8 de la mañana, 28 minutos, 8 horas, 28 minutos, estamos en viernes, vamos a la pausa, y regresamos ya, para ponernos un poquito, romanticones, el día está, que sube, baja, que sale, que la temperatura, la temperatura, esperemos que, para todo el día, esté normal, que, nos vayamos a la feria, o nos vayamos a un paseo, con la familia, hoy, mañana, el domingo, y, el clima nos ayude, que nos vayamos, a donde doctores, González, Sanama, Quilanga, el, en Quilanga, por el sector de Anganuma, como es esa, esa vacuna, los petroglíferos, los petroglíferos, en Anganuma, es ahí cerca, sí, pero, por ahí cerca, también hay una, ah, usted se quiere ir a esa represa, que, los cristales, eso, los cristales, hay una represa, que se construyó, bueno, hace tiempo, se parece un lago encantado, como el, pero eso estaba ahí siempre, no, no sé por qué usted no, no fue a visitarla, porque no se lo ha conocido, porque no se lo ha descubrido, las pailarrotas, usted que de allá no nos ha dicho, si quiere estoy acá, las pailarrotas, usted que tiene familiares, allá en Quilanga, no nos ha dicho, ¿sabe qué? Esto pasa por acá, ah, don me, Ramiro, yo pues acá en Gozanama, no salía de ahí, del colegio, de la casa al colegio, por ahí a coger el bombo, a hacer música por las calles, no me dejaban también, aquí en Quilanga me iba solo por, cualquier cosita ahí de trabajo, como el disco móvil, la máquina del sonido, en ese tiempo, luego cuando hicimos Omni Sonido Estéreo, antes cuando comenzamos con Eclipse 2000, ahí salía yo. Y hay que saludarlo a Guido Bravo, a ver si Guido Bravo, pues algún rato nos, lo traemos aquí a la radio para. Nos vuelve a dar camello para animar. Claro, no para recordarle, que cómo le está yendo con el tema de la pandemia, porque todos los equipos de amplificación, al sonido, a Cleber, a Cleber también, el Maxi Audio, que también ha estado sin actividad, bueno, esperamos de que todo esto ya se calme, y puedan ya tener trabajo de nuevo, y volver a que la gente pueda divertirse, miren, este es un fin de semana, que ya queremos, un hito, queremos por menos, mover el esqueleto, para no quedarnos tuyidos ahí, por falta de movimiento, porque sí, se ha quedado la gente, casi la mayoría de gente, nos hemos quedado casi en casa, cuidándonos, de no salir mucho a contagiar, ni a que nos contagien. Y de ese cuenta, doctor, ahí es pues una inversión grandísima, que está estacionada, está parada, y en algunos casos, todavía se están pagando, por ejemplo, la inversión. Claro, eso es lo más duro todavía. Bien complicado, ¿no? Para todos nuestros emprendedores, que han tenido problemas, que no han podido tener actividad económica, se han quedado ahí quietos, les ha ido muy mal, y aquí sí debería haber también, parte de incentivos, de apoyo, ¿no? De que los cohes cantonales, comiencen ya a trabajar, para poder darles la viabilidad, a que puedan ya la gente organizar. Hay gente que quiere hacer su actividad, por ejemplo, los gallos, por un lado, los otros quieren hacer un bailecito, un bingo, un matiné, pero no lo pueden hacer, porque todavía está el asunto este, de el miedo del COVID. Pero vacúnense, no se queden sin vacunar. La gente que no se vacuna, es por eso también aquí el gobierno, está un poco, que no da las salidas ya preferenciales, de que haya ya actividad económica. ¿Por qué? Porque la gente no está haciendo caso, de vacunarse. Algunos por el tema religioso, no se vacunan. Otros por miedo, de que les van a poner un chip, tampoco se quieren vacunar. Otros porque dicen que... No se quieren vacunar. Claro, porque los van a ver a través del 5G, los van a rastrear y... Ay, Dios. Los van a eliminar, todas esas mentiras, ¿no? Me dice producción, que acaba de llegar una información, de último minuto. Cuéntela, gallito, cuéntela, dígalo, cuéntemela aquí, antes de irnos a la música, porque de la música, ya no volvemos a la política. Así es. Fernando... Fernando Villavicencio emite un tuit, de última hora. Vamos a ver, me lo enviaron ya al guión de libretos. Ya. Perfecto. Fernando Villavicencio, dice, ¿se acuerdan de las revelaciones de Polit, en el juicio a Selly? Ahora, la Fiscalía del Ecuador, allanó el domicilio de JJ Flanco. Adivinen quién será el próximo, ¿ah? Este es un tuit, de último minuto, hace cuatro minutos, llega a nuestra redacción, e inmediatamente, es difundido. Fernando Villavicencio, ya está sobre la pata, sobre esta situación, de los políticos. ¿Se acuerdan? Juan Ramiro, este JJ Franco, ¿quién es? ¿Conoce usted quién es? O voy a investigarlo inmediatamente, para saber quién es. Vaya ahí, este Juan José Franco, es, eh, vinculado con el tema, de Polit, en el juicio a Selly, ¿no? Entonces dice, Fernando Villavicencio, como dejando en expectativa, porque la investigación sigue, ¿se acuerdan de las revelaciones de Polit, en el juicio a Selly? Ahora, la Fiscalía Ecuador, allanó el domicilio de JJ Franco. Adivinen quién será el próximo, adivinen, ¿ah? Mire usted, ahí están las cosas, cómo se da la investigación y la política, y se descubren los planos más oscuros, que pretendían estar ahí quietos. Bueno, ya, ya, ya hablaremos, ya despejaremos estas incógnitas, de lo que nada más les dejamos como para la expectativa, de lo político, económico, corruptivo, corrupción que se ha dado, y se sigue dando en el país. Vamos a la pausa, y volvemos con artistas invitados, nosotros los presentamos, y son los videos que nos han enviado, y que los tenemos en archivo, para poderlos difundir, en momentos en que no puedan estar aquí, nuestros invitados presentes, en el segmento, de los días viernes, arte y espectáculo, quédese ahí amigo, amiga, que volvemos, con la parte cultural, de nuestro Noticentro. www.hcsa.c Las ocho de la mañana, treinta y seis minutos, amigos, de vuelta, ocho de la mañana, treinta y seis minutos, estamos listos, para iniciar, el programa, de, o el segmento, del Noticentro, en fin de semana, hoy, arte y espectáculo, antes de nada, quiero enviar un saludito, y leer un mensaje, relacionado a lo que estábamos hablando, con los productores, Amado Martínez, nos dice, hola amigos, los agricultores, venden a cuatro dólares, el quintal de cebolla, pero, en el mercado, sigue caro, tanto así, que en los meses complejos, de la pandemia, vendieron a un dólar, pero la libra, y cinco dólares, la libra de ajo, así se dan las cosas, en nuestro país, la plena, Amadito, la plena, y así, se aprovechan también, cuando el productor, no sabe qué hacer, con su cebolla, con su ajo, con su arroz, viene el, entre comillas, inversionista, le dice, ¿cuánto tienes? a esto te pago, vas a perder todo, para que no se te pudra, para que no se te dañe, recibe esto, el pobre, humilde, trabajador, agricultor, simplemente dice, pues, para no tener nada, y perderlo todo, que se me pudre, y se me vaya, a la basura, recibo lo que me dan, obligado, y así son las cosas, ¿por qué? porque no hay una buena política, de educación, agrícola, o, de producción, para saber, a dónde tienen, y cómo tienen que apuntar, los agricultores, eso, ha sido toda la vida, como le reiteramos, ojalá, este nuevo ministro de agricultura, que está recientemente, posesionado, no será, no sea solamente, como los anteriores, que bla, 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 por ahí, palabras al viento, y al final de cuentas, no pasa nada, porque el sector más olvidado, siempre han sido, los agricultores, bien, doctor Vinicio Gabriel, ¿qué le gusta de la música? pasillos, vals, boleros, baladas, bueno, los pasillos, son de nuestra, característica, nuestra característica, ecuatoriana, bueno, si hay unas baladitas, usted sabe, le hacemos a todo el género musical, a la música variadita, y con todo el gusto, ¿no? qué bonito disfrutarlo, este fin de semana, con todos nuestros queridos amigos, hoy es viernes, ya estamos 24 de septiembre, se va a terminar el mes, y es interesante, de que usted, pues, Ján Ramiro, con el programa de, de los viernes, del fin de semana, arte y cultura, podamos darle, una partecita de esto, lo que le gusta, a nuestra gente, la música. Correcto, bueno, hablando de música, vamos a invitar a este escenario, y a cantar en vivo, bueno, en vivo el programa, pero la canción, si viene pregrabada, de las que nos envían, nuestros distinguidos amigos, la gente, que hace música, y que se está tratando, de reactivar, de alguna forma, porque han sido golpeados, los más golpeados, los músicos, el sector, de la producción musical, de la producción, de eventos, los DJs, los meseros, la gente, que trabaja, en los, sitios, donde, se hacen los eventos, recién, están volviendo, ojalá, ojalá, el gobierno, también, aunque ya lo dijo, el otro día, que algo había, ya ni me acuerdo, pero como no se lo ha puesto, en práctica, anunció el gobierno, se acuerda doctor, una reactivación, para los, para los, o algún incentivo era, dijo y salió, este gobierno, este gobierno, pero, como no se sigue, no, no, no dicen, sabe que, ya estamos aplicando lo que hablamos, voy a seguirle ese dato, en todo caso, sí lo tengo por ahí, les decía, la gente, los compañeros artistas, estamos todos, en la indefensión, en todo caso, hoy, traigo a este escenario, a Efraín Cueva, un talento, que, vale la pena destacarlo, y que con la canción, me abandonaste, quiere, también, ser parte, de este segmento, de arte, y espectáculo, la cultura, de nuestro pueblo, de nuestro Ecuador, de nuestro país, presentada, aquí, en este espacio, de los viernes, en, Noticentro, Cadena Sur, primer artista, que invitamos, para este día, de forma virtual, que lo presentamos, y que nos canta la canción, me abandonaste, autor e intérprete, Efraín Cueva, lo presentamos, como, nuestro artista, invitado, uno de los artistas, invitados, adelante, por favor, desde el Control Master. No, yo no lo niego, que te amé, con todo el alma, y muy culpable, fui al confiar, en tu falso amor, Tanto valor tuviste, para verme engañado, destrozando mi alma, me abandonaste, por otro amor, destrozando mi alma, me abandonaste, por otro amor, yo creyendo en tus mentiras, yo creyendo en tus mentiras, bebiendo aquel veneno, del néctar, de tus falsos besos, pero yo sé, que ahora, estás arrepentida, implorando al cielo, que de mi amor, quieres ser la dueña, el daño que le hiciste, no puedo perdonarte, mi edad siento por ti, pero ya nunca, volveré contigo, pero yo sé, que ahora, te estás arrepentida, implorando al cielo, que de mi amor, quieres ser la dueña, el daño que me hiciste, no puedo perdonarte, mi edad siento por ti, pero ya nunca, volveré contigo, bravísimo, 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 fuerte los aplausos, Efraín Cueva, talento ecuatoriano, de exportación, con una creación, autoría, música, le puso alma, corazón y vida, y nos presenta, este tema, que maravillosamente ejecutado, e interpretado, por un artista nuestro, un artista ecuatoriano, que ahí, se ve, el talento, y la proyección, que se tiene, de una forma magnífica, hablando, de canciones, como, lo que caracteriza al Ecuador, doctor, no es cierto, preciosa, con sentimiento, con mucho sentimiento, canta Efraín Cueva, un gran artista, un gran talento nuestro, y que, realmente lo felicitamos, y para este viernes, para este fin de semana, poder disfrutar, y compartir, de su música, nos es muy, muy grato, así que, es un honor, seguir presentándolo, y disfrutar de este, concierto de arte, y cultura, aquí, a través de Radio Zapotillo, y su programa, Noticentro. Correcto, seguimos entonces, estamos en viernes, y el viernes, es para activarnos, el viernes, es para ponernos contentos, el viernes, es para decir, vive el Ecuador, con su música, vive el Ecuador, con sus artistas, como les digo, ustedes pueden comunicarse, con nosotros directamente, hoy, lamento mucho, no poderlo tener en vivo, a un artista, Zamorano, que, debería estar aquí, pero por motivos de fuerza mayor, no lo estuvo, pero nos avisó ayer, dice, posiblemente, no puedo llegar todavía, estoy en Zamora, hay un contratiempo, bien, tranquilo, el día que lo tengamos acá, le vamos a decir, sabe qué, se acuerda que, usted nos llamó, pero usted era el artista, que tenía que venir ese día, y ahora está aquí, tranquilos, pero bueno, hay más, de los talentos, ecuatorianos, que oportunamente, nos llegan, los videos, para que sean difundidos, en este espacio, de arte, y cultura, arte y espectáculo, de Noticentro, vamos a ver, a un trío, a continuación, de, una representación, ecuatoriana, bueno, los municipios, siempre están encargándose, de hacer festivales, ya, yo lo he visto, en González, Sanamá, por ejemplo, aunque no es el municipio, por ejemplo, el festival de, de, la reina del cisne, ¿se acuerda usted doctor? No, no, no es de la reina del cisne, de la virgen del, perdón, de la virgen del carne, de la virgen del carne, de la virgen del carne, en González, en González, en González, en González, ahí van, bueno, esto es festival de tríos, haciendo música, y promocionan, e incentivan, a que, el artista, pueda, desarrollar su arte, y ganarse, su espacio, aparte de ganar un premio, ya, los municipios, como les digo, están en esa obligación también, y si lo he visto, que hacen festivales, con motivo de sus fiestas, y llevan artistas, y están promocionando el arte, el trío, que vamos a ver a continuación, salió, de, una participación, con el municipio, de Samaniego, nos, nos hicieron saber, de dónde es Samaniego, no, no me acuerdo, pero en todo caso, fue un éxito, presentar, a este trío, que vamos a ver a continuación, con una canción, muy conocida, quien, no ha cantado, en los últimos tiempos, y, las generaciones anteriores, también, yo me imagino, el, el tema, o la canción, amor dolor, pues lo vamos a presentar, en estas voces, de ecuatorianos, que cantan al mundo, y que nos presentan, esta nueva forma, de expresar también, un respaldo, en un noticiario, a los artistas, ecuatorianos, con nuestra música, aquí está, la canción, amor dolor, con un trío, sensacional, escuchémoslo, y, compartamos también, ¿Sabes lo que es amor? ¿Sabes lo que es amor? No sé sentir, cuando te miro, lo que no sé expresar, cuando te canto. Sabes lo que es tu honor, mi hijo amigo, eterno inspirador, de mis profundas cejas, está lejos de mí, estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, estás cerca de mí, si estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, estás cerca de mí, si estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. Música Sabes lo que es tu honor, mi hijo amigo, eterno inspirador, de mis profundas cejas, está lejos de mí, estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si estás conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno encontrar estas glorias, estas joyas de la música en el internet, en las plataformas, y poder decirles también que aquí, este medio de comunicación, este espacio, este noticiario, tiene un gusto muy, muy marcado por difundir a nuestros talentos. Síganlo haciendo, envíenos sus videos, acá comuníquense con la producción, les voy a dar el número 099-3471-298, 099-3471-298, y nos hace llegar su video. Si no puede estar en vivo en algún momento que lo pautemos, la entrevista o el diálogo, lo ponemos como estamos haciendo acá. Me están pidiendo el número de Efren Cueva, sí, del artista anterior. Voy a chequearlo inmediatamente, por favor, si me pueden hacer enligar el número de Efren Cueva, desde Palanda, nos dice usted, nos están escuchando, muchas gracias. Aquí está. El número para contactos de Efren Cueva, talento nacional, es el 097-98-34-643. Repito, el número del teléfono que están pidiendo los amigos de Palanda, al 097-98-34-643, cantante, con autoría de sus canciones propias, y hace la diferencia también en este sentido. Así que, está bien, está bien, y así debería ser. El artista debe ser completo, compositor, intérprete, ejecutante de algún instrumento, como los chicos que acabamos de ver también, que son de la región sur, pues, Zamora, Loja, Azuay, El Oro, es un grupo de artistas, o que, mejor dicho, tenemos acá para seguir brindando buen talento al país y al mundo. 8.53 minutos, doctor, casi, casi, en la despedida del programa, pero aún tenemos un poco más. Sí. A ver, aquí está. Este, nos llega a la producción también, Ufredo Moncada Álava. Es el siguiente artista para presentarlo en el segmento de Arte y Espectáculo de los Viernes, en Noticentro, con el acompañamiento musical en el requinto de José Francisco Solano Yagual. En la guitarra, Margarito Acosta, con el pasillo Me Da Pena. Aquí está, señoras y señores, un video que también nos lo envían para nuestro programa, Ufredo Moncada Álava, un artista que también tiene su grupo y que ha hecho el video casero, por cierto, y no hay problema, no hay problema, como quiera que sea, ustedes envíennoslo acá. Grábalo en casa con un celular y aquí lo promocionamos. Ufredo Moncada Álava, con el acompañamiento musical Digo, en el requinto de José Francisco Solano Yagual, y en la guitarra, Margarito Acosta, nos entrega el pasillo Me Da Pena. Música, maestros, vamos. Me Da Pena Me Da Pena Que se que aún me quieres Y quizás por un capricho Me causas un gran dolor Me Da Pena Que tengamos querernos Y amarnos hasta la muerte hasta la muerte en los dos. Porque yo te supe amar con ansias locas fue grande la ilusión que te volví. Y aunque destelles mi amor mi alma te invoca pidiendo que a cada instante que me entregues tu querer. Me da pena que sé que aún nos creemos y quizás por un capricho me causas un gran dolor. Me da pena que hoy tendramos querernos y amarnos hasta la muerte, hasta la muerte en los dos. porque yo te supe amar con ansias locas fue grande la ilusión que te volví. Y aunque destelles mi amor mi alma te invoca pidiendo que a cada instante que me entregues tu querer. me da pena me da pena que sé que aún nos creemos y usas por un capricho y me causas un gran dolor. me da pena me da pena que te curamos y amarnos hasta la muerte, hasta la muerte en los dos. aplausos aplausos, yo diría un viva, viva, grande euforia para este artista de gran clase Ufredo Moncada Alaba presente aquí en el segmento Arte y Espectáculo con nuestra música con lo propio nacionalmente para el mundo doctor, ¿no es cierto? Bueno y solo eso lo hacemos aquí en Noticentro la diferencia, ¿no? de un espacio de noticias salimos de la rutina hacemos algo mejor porque también esta es una ventana para que nuestros artistas puedan exponer sus canciones su talento siempre aquí colaborando con todos ustedes señoras y señores estamos agradeciéndoles por haber puesto atención a este espacio de información para el próximo inicio de semana el día lunes estaremos nuevamente con ustedes gracias hasta pronto cuídense mucho Juan Ramiro cuídese mucho usted también doctor que le vaya muy bien en este fin de semana viernes el resto de semana de estos días hay que elaborar son las 8.59 de hecho en breves minutos ya mucha gente está activada en las oficinas en todas partes y hay que elaborar por un mejor porvenir de nuestro Ecuador Carmelita Cañar nos saluda finalmente dice felicitaciones he distribuido todo lo que concierne a su programa bien, bien gracias compartan eso es bueno para nosotros compartan también la señal que así vamos creciendo en redes sociales a todos quienes se han comunicado a través de las plataformas y a quienes han estado en sintonía en la señal abierta de Radio Zapotillo 96.1 Q Radio en la ciudad de Quilanga y CSL Radio en los Estados Unidos la estación del Centro Social Loja de New Jersey les damos un agradecimiento enorme para que tengan un excelente fin de semana en nombre de todo el equipo de producción Christopher Juan Junior Vinicio Gabriel los camarógrafos técnicos todos quienes hacen luces y están aquí pendientes hasta de ponernos una pantalla les agradecemos nueve punto de la mañana quienes habla Juan Ramiro Jiménez les dice y así el mundo sigue su marcha hasta el lunes si Dios lo permite ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!